Buen día a todos, buenos días. Bienvenidos a los que estáis en este acto de presentación de la plataforma de ámbito estatal One Health. Igualmente a los que nos seguiréis después a través del YouTube, por problemas ajenos a nosotros no podemos retransmitirlo en directo, pero tenemos claro que es un acto que va dirigido a todo el país y creemos que es una línea de trabajo que tenemos que incorporar a todo el mundo. Yo ahora, como tengo a dos personas que a mí he dado a la primero decana de veterinaria, Maite Martín, decano de biociencias, Jaume Farrés. Quería decir a ver qué sería lo importante. Yo para mí, todo el mundo tiene claro qué es el One Health. Después de esta situación de la pandemia, creo que se ha visto más claro que nunca que tenemos que trabajar de una forma coordinada, que debemos de trabajar todas las diferentes ciencias y ponernos a trabajar de una forma coordinada, porque todo tiene que ver, la sostenibilidad, las enfermedades en animales, en personas, en microbiología, al final el futuro del mundo. Y entonces, yo hoy no quiero, no es mi función explicar nada, porque tenéis todo, es lo que sí que quería daros la bienvenida y agradecer a los tecanos aquí presentes, y sobre todo a Maite, por el esfuerzo continuado que ha hecho durante mucho tiempo y a conseguir que esta plataforma tenga lugar y que haya más de cien entidades implicadas en el objetivo de incluir a todas y cada una. Aquí no se excluye a nadie, al contrario, lo que es importante es que todo el mundo que piense que pueda aportar un papelito, por pequeño que sea, se apunte y entre todos intentaremos dar, poner nuestro granito de arena para ayudar al futuro de la humanidad. Bueno, pues ahora pasaré, daré las palabras al primero, el doctor Jaume Farrés, al decano de la Facultad de Biociencias. Cuando quieras, Jaume. Buenos días, muchas gracias, rector. De hecho, es un placer estar aquí y actuar como moderador de esta sesión. Además, hoy, justamente, 3 de noviembre, es el Día Mundial One Health y todos somos conscientes de que están pasando cosas importantes. Por ejemplo, estos días tenemos la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Y nosotros aquí, pues, pese a las adversidades y al corto espacio de tiempo de que hemos dispuesto, hemos conseguido reunir a más de 20 personas expertas sobre el tema de muy distintas disciplinas y eso le da un valor especial porque aportará, estoy seguro de ello, una visión transdisciplinaria en este hilo conductor que hemos definido sobre el impacto de la gestión antropogénica del planeta, sobre la salud animal, humana, animal y medioambiental. Quiero agradecer al rector por haber aceptado estar aquí y presidir a primera hora, pues, esta jornada. Y también a la decana de veterinaria por su labor incansable. Evidentemente, os daré unas breves, digamos, instrucciones. Me gustaría que los ponentes fuerais ágiles en vuestras presentaciones y, perdonad que insista, pero si queremos que esta jornada, pues, transcurra dentro del horario establecido, os voy a pedir, por favor, que no superéis los cinco minutos en vuestras intervenciones. De hecho, voy a intentar avisaros cuando llevéis ya cuatro minutos y, de esta forma, nos aseguramos de que estamos en tiempo. Muchas gracias, de verdad. Nada más. Bien, muchas gracias, rector. Muchas gracias al decano de Biociencias. Buenos días a todos y todas. De hecho, nos hubiese gustado realizar la presentación oficial de la plataforma mediante diferentes actos presenciales realizados en diferentes localidades españolas. Pero, como ha dicho el decano de Biociencias, hemos trabajado con tiempos muy ajustados para llegar a poder a darla a conocer públicamente, coincidiendo con el Día Mundial One Health. Y, por tanto, no ha sido posible hacerlo como teníamos previsto, ¿no? En este sentido, obviamente, quiero agradecer al rector que haya hecho posible que la Universidad Autónoma de Barcelona acogiese esta jornada. Y también quiero agradecer al decano de Biociencias su excelente organización, que sé que no ha sido tan poco fácil. Y en la salud de las personas está íntimamente relacionada con la salud de los animales y la del entorno en el que vivimos. Y lo que sucede aún afecta a todos. Este es, en resumen, la esencia del concepto One Health. A lo largo de la mañana, los diferentes ponentes nos mostrarán cómo se producen estas interconexiones entre los diferentes elementos, sus consecuencias sobre la salud de la población y algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos. Estas cuatro pinceladas que nos darán son una muestra del incremento sustancial que se ha venido produciendo en los últimos tiempos en relación al conocimiento del ámbito One Health. Bien, si tenemos todo este conocimiento, ¿dónde radica la dificultad de implementar el enfoque One Health? Como ha dicho el decano de Biociencias, estos días está teniendo lugar en Glasgow la cumbre del clima, donde los políticos de los diferentes países están debatiendo las medidas a tomar para luchar contra el cambio climático, uno de los condicionantes de la salud de la población más relevantes actualmente. Pues bien, la dificultad de adoptar el enfoque One Health es similar a la de la lucha contra la emergencia climática. En ambos casos se requiere un cambio de mentalidad que nos ayude a romper con las inercias establecidas, tan sencillo y tan complejo a la vez. A finales de abril, las conferencias de decanos y decanas de facultades de enfermería, farmacia, medicina y veterinaria, junto con el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, la Organización Colegial Veterinaria Española, el Consejo General de Enfermería de España y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, emitimos un posicionamiento conjunto sobre la necesidad de implementar el enfoque One Health, un posicionamiento al que posteriormente se adhirieron numerosas entidades, entidades como asociaciones empresariales, fundaciones, sociedades científicas, asociaciones del ámbito académico. Todas estas adhesiones reflejaban un sentir común. Era el momento de unir nuestros esfuerzos y de ir un poquito más allá de lo que se había venido realizando hasta el momento mediante la organización de jornadas, webinars o congresos. Y fue así como a finales de junio se constituyó la plataforma One Health, una sola salud, integrada en ese momento por cincuenta y tres entidades, y cuyo objetivo fundamental es contribuir, en la medida de lo posible, a que las políticas en materia de salud se vayan alineando con este concepto. A nuestro entender, la mera constitución de esta plataforma ya consiguió un objetivo, y era que el concepto One Health trascendiese más allá de los ámbitos en los que hasta el momento era más conocido, ya que entre las entidades que forman parte de esta plataforma tenemos, por ejemplo, asociaciones de psicólogos, de nutricionistas, terapeutas ocupacionales o profesionales de las ciencias de la comunicación, entre otros. Ha sido tal el interés que ha despertado esta iniciativa, que tuvimos que ampliar el plazo para aceptar nuevas ascripciones, y actualmente ya somos cien las entidades que formamos parte de ella. Como veis, somos una plataforma muy joven, pero somos muy activos. En tan solo dos meses de vida, como quien dice, ya hemos tenido la oportunidad de realizar aportaciones al plan estratégico de salud y medio ambiente, que el Gobierno presentó a consulta pública a finales de junio. Y esto mismo hemos realizado con el anteproyecto de ley del Centro Estatal de Salud Pública, que se presentó ahora a finales de septiembre. También tenemos logos, cuenta de Twitter, y ya hemos constituido un comité de coordinación que nos ayude a avanzar en nuestra estructura organizativa y en planificar las posibles acciones que llevar a cabo. Es obvio que el motor de esta plataforma es la ilusión. Pensamos que, efectivamente, es posible contribuir a mejorar el futuro de nuestros nietos, de nuestros tataranietos, de las generaciones futuras. One Health habla de aunar esfuerzos, y esto es precisamente lo que estamos intentando con la creación de esta plataforma. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención. Y paso la palabra, pues, al decano de Biociencias. Muchas gracias. Bien, pues, como estamos dentro del horario, incluso cinco minutos antes, vamos a empezar con las distintas ponencias. Ya hemos comentado la importancia de ajustarse al tiempo y lo que vamos a hacer, yo personalmente voy a ir cargando las presentaciones desde esta mesa para que, mientras accedéis al ATRIL, pues podáis ir preparándoos. La primera presentación será a cargo de Panajota Kotsila del... Buenos días. Del Barcelona Laboratory for Urban Environmental Justice and Sustainability y del Instituto de Ciencia y de la UAB de la UAB de la UAB. Panajota nos va a hablar sobre Política Ecology of Health. Gracias. Panajota Kotsila del Instituto de Ciencia y de la UAB 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 de la UAB. as an approach to one health so as we've heard and as you all know one health looks together at the health of people of animals and of the environment political ecology sees nature societies and cultures as interconnected as co-evolving and as interdependent so once we understand nature and society as inseparable and how they are intersected by power and knowledge struggles struggles over power and over knowledge then we can better understand how this co-evolution of societies in nature might impact on health and this is what I'm going to be talking about today and when I talk about health not only health outcomes but also understandings of health evaluations of what is good health or what is what consists a risk to health and what is the culture and social meaning of health for people and what are the responses that we design towards such risks because all of these together have the role to play in how we address the combined challenge of one health so what is political ecology it is a research effort to look at the forces at work in ecological struggle and when I say ecological struggle this encompasses also struggle struggles over health as I will I was as I will explain in a minute and it also documents what are the alternatives the livelihood livelihood alternatives in the face of socio-environmental change so it studies nature as I said historically co-produced through contestations and power and knowledge classes in society it urges us to break this divide to break this divide between society and nature of something independent and separate so it talks about social natures or nature cultures as an example environmental justice struggles and activism has inspired political ecology in looking really at who benefits and who suffers from the economic structures that provide disease the opportunity to take hold and spread we know that toxicity health impairing factors such as toxic waste such as air pollution such as environmental degradation and pollution do not are not equally distributed geographically or socially we know for example that the most marginalized racialized vulnerable communities are those who usually are confronted with the highest exposure to such risks whereas in on the other side there's also an unequal distribution of privilege we see that in climate adapted neighborhoods or places with infrastructures that allow for better health and well-being are often populated by people with a higher political and economic power now political ecologies of health also question of what we know about health how we got to know what we know about health these dominant western often male centered knowledge systems how we got to accept those as the dominant systems and to whose expense and what are the other understandings that are excluded from our knowledge over health and most importantly what are the social and political implications of that of the discourse around health of the dominant knowledge understanding around health what are the impacts of this in terms of health outcomes but also in terms of justice so if I have two more minutes to give an example one minute okay very quickly my research on malaria in Greece showed that whereas the rise of malaria was due to in a particular region in Greece was due to the ecosystem of intense irrigated agriculture where mosquitoes thrive economic crisis when the government did not invest enough money for health care or health care or prevention measures and as a consequence malaria spread mostly among immigrant workers but the discourse around it was that immigrants were blamed for their vulnerability so by blaming them they didn't want to go to the health care centers they were hiding from the NGO health NGOs that were working in the region they were hiding their disease and as a as a consequence the control was harder just a small example to show how power and knowledge and discourse work together to create health outcomes and so this is why I think that we need to consider this when we're trying to understand and better address the challenge of one health thank you thank you very much el próximo ponente es josep santaló del departamento de biología celular fisiología e immunología yo mismo voy a intentar el doctor santaló además es miembro de la comisión de ética en experimentación animal y humana de la OAB y del observatorio de bioética y derecho de la universidad de barcelona adelante adelante gracias de gaga en primer lugar quería agradecer la oportunidad que me ha brindado la organización para haceros unas brevísimas reflexiones sobre la metafísica del del concepto one health espero ser suficientemente breve bueno el concepto one health incluye básicamente dos conceptos one y health evidentemente y voy a empezar por el concepto health si miramos la definición de merriam del merriam wessel dictionary dice que es the condition of being sound in body mind or spirit and be the general condition or state so health perdón por lo tanto health el concepto salud va más allá de el la misfunction o el mal funcionamiento de los sistemas ya sean ecológicos ya sean humanos ya sean de los animales y también tiene en consideración la condición general de ese sistema por lo tanto tenemos que tener una visión amplia del concepto salud para integrarla también en esta en esta plataforma one health a mi modo de verlo el otro concepto es one one por lo tanto lo que voy a intentar hacer es justificar es una una visión holística de del propio del propio concepto one health es decir que englobe la salud humana animal y evidentemente medioambiental y además teniendo en cuenta que la el medioambiente incluye también en sí mismo la salud humana la salud animal vegetal y medioambiental con unas relaciones que son absolutamente bidireccionales no sólo dentro del medioambiente sino también entre estos tres conceptos la salud humana la salud animal y la salud medioambiental y evidentemente esta relación bidireccional lo que nos dice es que la salud humana influencia sobre la salud animal y viceversa y lo mismo con la salud medioambiental por lo tanto esta doble influencia en las dos direcciones si ponemos el foco en la salud humana vemos que todo tiene una influencia en nuestra salud y nosotros estamos influenciando en la salud de esos de esos ambientes y imaginaros que esto es un protón que está compuesto de tres quarks la cuestión es qué son los gluones qué es el pegamento conceptualmente hablando que une este este sistema bueno mi modo de ver el pegamento que une esto el gluón que une todos estos conceptos es la biología y y por qué hablo de la biología no porque yo sea biólogo ni porque me ha invitado también el decano de ciencias de biomedicina de ciencias biomédicas hoy no de ciencias biológicas sino porque evidentemente la biología incluye la bioquímica todos compartimos el mismo DNA las mismas rutas metabólicas la microbiología la biología celular la fisiología los sistemas biológicos son compartidos por los animales y los seres humanos en su mayoría también la zoología la botánica y la ecología y y ello hace que echando un vistazo a la biología o a partir de la biología entendamos cómo funcionan estos sistemas y cómo se relacionan ellos entre sí por lo tanto no es de extrañar el que surja el concepto de biomedicina y solo hay que repasar los últimos premios nobles en las últimas décadas la mayoría de ellos premios nobles en medicina y fisiología están dados a la biomedicina o se han otorgado a estudios en biomedicina para finalizar hay otro concepto que me gustaría destacar que es el que nos relaciona de alguna forma el ser humano con todo este sistema y este es una relación que tiene que ser por fuerza una relación de respeto una relación de respeto del ser humano con los seres humanos con los animales y con el medio ambiente y creo que el paraguas de esta de esta relación es ni más ni menos que la bioética quizá diréis bueno barre para casa pues sí pero creo que es que es importante que tengamos claro que estas relaciones tienen que estar de alguna forma reguladas tienen que estar de alguna forma controladas y por lo tanto con todo ello termino espero haberos convencido que mínimamente el fundamento del concepto One Health reside precisamente en la biología bajo la supervisión de la bioética muchas gracias muchísimas gracias por ajustaros al tiempo vamos muy bien cuando vayamos mal también lo diré a continuación el doctor Francisco Lloret perdón el doctor Jaime Martínez Hurtaza perdón eh Jaime Martínez Hurtaza del departamento eh de genética y de microbiología de la OAB va a hacer su presentación que enseguida os la voy a poner en pantalla no contaba con el ser el siguiente bueno intentaré contar un montón de cosas en cinco minutos con lo cual será casi imposible el doctor Hurtaza además es miembro del consorcio internacional Lancet Countdown on Health and Climate Change una rutita muy bien estupendo pues adelante gracias al decano por haberme invitado a este evento y poder exponer aquí en cinco minutos de oro mi trabajo que va a ser difícil así que me muevo con rapidez eh como comentaba antes era su momento muy importante estos días cuando está este importante reunión en Glasgow del COP26 donde se está discutiendo pues casi nada el futuro del planeta y las medidas que que van a tomar cuando además eh tenemos claramente esta llamada a la acción o sea que todos los que trabajamos en este tema estamos en estos momentos diciendo se acabó las proyecciones a largo plazo la el cambio climático está aquí está afectando a nuestras vidas y tiene impacto en la salud y tenemos que hacer cosas ya no podemos eh dejar esto para el futuro ni para planificaciones para todos aquellos que vamos muchos años trabajando en One Health eh recuerdo que cuando empecé hace más de 20 años a trabajar en esto que todavía no tenía ni nombre pero era exactamente lo que hacíamos eh eh consideramos que que era un avance pero que todavía necesitaba eh incluir eh algunos aspectos más o considerar algunos aspectos más eh aparte de la sanidad humana animal y el medio ambiente que era añadir capas de información básicamente y a lo largo de todos estos 20 años que he trabajado así ha sido ¿no? toda esta información utilizando en mi caso la genética inicialmente y la genómica posteriormente como centro eh como decía es lo que comparten todos los organismos esto tienen genes y tienen genomas pues le íbamos enseñando capas a medida que iba progresando tecnológicamente primero era la biología molecular después la epidemiología la genómica la filogenómica la ecología y le íbamos poniendo capas a esta información para poder entender un poquito mejor esta dinámica epidémica y estas conexiones entre las distintas áreas ¿no? y de aquí surge un nuevo concepto ¿no? que es esto de planetary health ¿no? donde le da quizá un poquito más eh de eh eh contexto eh pues digamos eh analítico a todos estos procesos unidos con 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 eh aspectos únicamente de salud ¿no? y ha sido definida como una capa digamos que cubre el one health y que además permite incluir otras capas de información como demografía como aspectos sociales aspectos de los sistemas de salud y eh trabajando en esta área surge una iniciativa que es esta que en la que participo que es una iniciativa de Lancet y se llama The Lancet Countdown donde todos los años publicamos un eh eh review sobre una serie de indicadores para la salud que no solo son de enfermedades infecciosas que son mucho más eh muchos otros en donde eh vemos y analizamos cuál es la tendencia a lo largo de los años de estos indicadores cuál es la progresión en su eh impacto eh del impacto del cambio climático sobre todos estos aspectos eh para darles una idea rápida porque aquí no vamos a tener tiempo de qué aspectos estamos considerando pues consideramos como la eh la vinculación entre el calor y estas olas de calor y la salud eh eventos de de clima extremos eh pues enfermedades infecciosas que son claramente eh sensibles a los cambios climáticos eh seguridad alimentaria y nutrición y también migración desplazamiento y otros factores ¿no? todos estos indicadores que son como 45 50 indicadores están allí somos como unos 100 expertos de todo el mundo que participamos y contribuimos eh midan midiendo el avance de estos indicadores tenemos una página web donde pueden encontrar todos estos resultados donde pone explore your data donde pueden entrar y pueden ver cómo es este progreso a nivel geográfico y cuál es la tendencia durante todos estos años pero como ayer capturaba muy bien The Times en esta figura no todo es cambio climático o sea el hombre está impactando el medio ambiente de otras muchas maneras desgraciadamente ¿no? y mientras está esta torre de Babel ahí discutiéndose una serie de señores que llegan en jets privados y con limusinas el mar se sigue contaminando el medio ambiente se sigue deteriorando y todo esto tiene una vinculación directa con la salud y en este sentido y para finalizar me gustaría introducir otra área de trabajo que estamos teniendo en estos momentos una colaboración con la facultad de veterinaria en un proyecto de la convocatoria pandemias donde precisamente estamos analizando cómo esa degradación del medio ambiente utilizando herramientas genómicas como la parte central de conexión entre distintos partes conceptos del guangel del animal al hombre cómo saltan estas especies de patógenos de animalos a hombres utilizando herramientas avanzadas de secuenciación y de análisis genómico para entender mucho mejor esta dinámica cómo la degradación del medio ambiente cómo esta partición del medio ambiente cómo esta reducción del efecto protección que nos hace el medio ambiente para no estar en contacto directo con los animales salvajes cómo esta degradación hace que estos saltos de hospedador a humano sean más frecuentes para atender esta dinámica es un proyecto son de estos proyectos en los que estamos vinculados horas y del cual realmente son muy atractivos y simplemente para terminar con esta maravillosa figura de la de la Organización Mundial de la Salud donde captura precisamente cómo este calentamiento la demografía cómo se va deteriorando el medio ambiente y cómo van cambiando las conexiones entre los humanos y el medio ambiente y esto es todo gracias muchas gracias muchísimas gracias ahora sí el siguiente speaker será Francisco Lloret el profesor Lloret es del departamento de biología animal biología vegetal y ecología además es vicepresidente de la Asociación Española de Ecología Terrestre entidad que es precisamente también miembro de la plataforma One Health una sola salud adelante de la ecología y me gustaría empezar reforzando el mensaje que creo principal que hemos de transmitir que es este concepto de One Health que no es tan trivial una visión clásica es desde el punto de vista de la salud de los humanos diferentes aspectos y aquí quiero introducir también la nutrición porque a veces solamente hablamos de la salud de enfermedades infecciosas o de no infecciosas una visión tradicional es desde qué punto cuál es el grado de influencia que el medio que el entorno produce en la salud de los humanos lo que pasa es que esta visión ya la estamos superando ya la tenemos que superar y el concepto de One Health va en este sentido porque por otro lado las sociedades humanas están modificando el entorno están modificando el medio están modificando los ecosistemas y muchas de sus propiedades pueden ser la biodiversidad pueden ser su propio funcionamiento este es el concepto de One Health ya no se trata únicamente que la salud depende del medio sino que por nuestra capacidad de transformar el medio esto a su vez nos está afectando a nuestra salud para mí este es el concepto básico de One Health en el cual pues lógicamente incluimos personas animales y todo tipo de organismos pero además hay una nueva dimensión o una dimensión que hemos de tener muy en cuenta que es precisamente la que el ponente perdonad que yo con las ruedecitas normalmente lo llevo bastante mal que es esta dimensión global del fenómeno ya no se trata solamente de lo que tenemos en el jardín o lo que tenemos en el campo de al lado resulta que lo que está ocurriendo en Nueva Zelanda nos está afectando nuestra salud esta nueva dimensión global es importante y eso entronca con un concepto importante como es el del cambio global que incluye no solo el cambio climático sino la transformación de los ciclos biogeoquímicos a escala local y a escala local o las transformaciones las modificaciones de la biodiversidad que estamos haciendo no solo únicamente en términos de desaparición sino también de traslación de movimiento y homogeneización general de la biodiversidad a escala global este es el concepto principal que yo me gustaría transmitir o que quedara claro porque tenemos de momento el reto de transmitir ese mensaje pero a partir de aquí me gustaría dar algunos datos algunas evidencias de esto somos científicos y nos gustan las evidencias algunas son muy claras este es un gráfico que conocemos bien de cómo se disparan la mortalidad en este caso en Madrid durante los episodios de olas de calor y por otro lado tenemos evidencias de que estas olas de calor están aumentando y las predicciones es que continuarán es decir no es una imaginación de los científicos hay hechos que demuestran que esto es así y además hemos de tener en cuenta que aquí he hablado de la mortalidad delante de episodios extremos pero las influencias del cambio climático como uno de esos componentes del cambio global afectan a muchas otras cosas que no es únicamente la fiebre que podemos tener sino que es nuestro estado de bienestar emocional de salud mental etcétera y ya hay expertos que están identificando todos estos elementos como se acaba de decir en todos en la ponencia anterior a yo es que lo de las rocitas vale estas transformaciones a su vez también están produciendo modificaciones muy importantes en algo tan importante como es nuestros patrones de alimentación aquí tenéis algunas algunas proyecciones de cuál será la productividad agrícola a nivel global en los diferentes países y ya podéis ver cómo predominan los números rojos lo que quiere decir que eso representa una pérdida en la cantidad de alimento que tendremos pero no solamente es la cantidad sino también es la calidad fijaos en la gráfica que hay debajo que lo que está indicando es la pérdida estimada en diferentes cultivos que son los que alimentan a mayor parte de la humanidad en términos de proteína como consecuencia del incremento del CO2 que estamos causando y aquí los compañeros de fisiología vegetal podrían extenderse mucho más es decir no solamente se trata de la salud desde el punto de vista de patologías sino también de la propia nutrición de la humanidad de cara al futuro o bien la propia transformación del entorno a través de la contaminación de esa transformación de esa acumulación de compuestos de los cuales seguramente habrá algún otro ponente aquí tenemos una proyección muy reciente de hace muy poco tiempo en la cual hacen una predicción de la mortalidad avanzada o sea el aumento de la mortalidad prevista como consecuencia en este caso de la combinación solamente de las partículas sólidas en suspensión y del ozono hacen ahí una combinación porque está contextualizado en lo que ahora nos preocupa que es el cambio climático en dos situaciones la línea de abajo es si los países perdón la línea de arriba esto es lo que nos ahorraríamos en muertos la línea de arriba quiere decir si nos pusiéramos de acuerdo en no subir más de dos grados fijaos y la de abajo es lo poco que o sea lo poco que nos vamos a ahorrar si cada país va por su lado estamos hablando de millones de muertos solamente asociadas a eso y finalmente pues estamos en momentos de pandemia pues no podría dejar de hablar de la biodiversidad empezaré con un ejemplo muy conocido que es el caso de la borreliosis o enfermedad de Lim muy estudiada en Norteamérica y que el gran los reservorios naturales son muchas especies que hay en los entornos forestales de estas regiones pues bien si tenemos un medio más de pauperado en términos de biodiversidad resulta que el principal reservorio recae en estos roedores que no únicamente tienen menos capacidad de quitarse de encima las garrapatas sino que además son más infectados si tenemos un sistema con un mayor grado de biodiversidad no está tan de pauperado pues el papel de estos opósum de estos marsupiales hace disminuir ese reservorio del patógeno en la naturaleza y por lo tanto disminuye desde el punto de vista del riesgo de la zoonosis me gustaría acabar volviendo a concepto de global de global y aquí este es un estudio reciente en el cual lo que se ve es a nivel global en diferentes estudios cuál es la proporción de reservorios en términos de especies de diferentes grupos en función de lo degradado que está el entorno y la respuesta es conforme aumenta el grado de degradación de pérdidas de hábitats la cantidad de especies que son reservorios de estos potenciales patógenos aumenta y esto es todo muchísimas gracias ha llegado Francesc Barquinero tú vas a hacer la presentación muy bien en lugar de Francesc Barquinero pues va a hacer la presentación Cristina Pereira ella igual que el profesor Barquinero son profesores de la unidad de antropología biológica del departamento de biología animal biología vegetal y ecología ahora os voy a poner la presentación ah no 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 tengo presentación ah perdona vamos a poner la la diapositiva de continuidad ah no el título de la presentación es retos sobre la salud humana en el contexto actual adelante bueno buenos días a todos y a todas es un placer realmente estar aquí y como bien ha dicho Jaume evidentemente yo no soy Francesc Barquinero soy Cristina y actualmente soy coordinadora del grado de biología y la verdad es que el tema One Health nos ha interesado mucho como unidad somos la unidad de antropología biológica del departamento de biología animal vegetal y ecología de la facultad de biociencias y desde esta unidad que es una unidad pequeña estudiamos las poblaciones humanas tanto pasadas como presentes con el objetivo principal de entender nuestra historia evolutiva ¿no? y como esta historia y los factores que pueden haber alterado el equilibrio entre este binomio de salud y enfermedad en un contexto ambiental cambiante este contexto ambiental cambiante nos ha acompañado en toda nuestra historia evolutiva pero ahora vemos como está alcanzando su máximo exponente en esta era que podríamos ¿no? que se conoce hoy en día como era de la antroposé en este sentido nosotros partimos de este hecho ¿no? de que la especie humana hoy en día se enfrenta a nuevos reptos reptos estos que están generados por su propia acción sobre su entorno no solo a nivel de domesticación de animales o de gestión de cultivos pero también el impacto que está teniendo a nivel de todos los ecosistemas como ya se ha comentado anteriormente así en este contexto la investigación que se desarrolla en la unidad de antropología es muy diversa e incorpora realmente estudios muy diferentes que van desde el estudio de la dieta de las condiciones de vida de las patologías de las grandes epidemias que se pueden haber producido en poblaciones antiguas y esto nos informa sobre el estado de salud de esas poblaciones pasadas pero más que esto nos informa de realmente como hoy en día ¿no? en las poblaciones actuales determinados eventos y determinados cambios pueden impactar nuestra salud y es bien conocido que toda esta historia evolutiva nos condiciona en nuestras respuestas a enfermedades infecciosas a mayor o menor riesgo de problemas como la obesidad o los problemas cardiovasculares bueno dicho esto nos gustaría explicaros un poco también lo que estamos haciendo no solo con poblaciones antiguas que ya lo he mencionado pero también en poblaciones actuales los grupos de investigación de nuestra unidad han trabajado en diferentes temas relacionados con la salud humana entre ellos se han estudiado han estado bastante centrados y siguen trabajando en ello en los efectos de las radiaciones en diferentes poblaciones susceptibles como pueden ser pues poblaciones susceptibles a nivel de radiación ambiental pero también a nivel de radio diagnóstico o de radioterapia asimismo diferentes estudios dentro de los proyectos que estamos desarrollando se centran en el estudio en el estudio de la variación tanto genética como hipigenética de diferentes poblaciones y como esta variación tanto genética como hipigenética nos puede hacer más o menos susceptible a diferentes problemas de salud y también la interacción de esta variación con factores ambientales ¿no? que sabemos que es un hecho y creemos que también es fundamental su inclusión en este tipo de estudio de manera más concreta nuestros estudios van centrados sobre todo en enfermedades de tipo complejo como podría ser el cáncer las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades neurodegenerativas pero también estamos interesados en la búsqueda de biomarcadores sobre todo biomarcadores epigenéticos para algunos tipos de problemas de salud de trastornos como podría ser por ejemplo el síndrome alcohólico fetal finalmente y desde la unidad de antropología biológica estamos muy convencidos creemos realmente que para para enfrentar estos nuevos reptos que tenemos hoy en día y dar una respuesta a la sociedad porque yo creo que esa es una parte muy importante tenemos que plantear proyectos no solo pensados desde el ámbito más académico sino que tengan un impacto que podamos medir a nivel de la sociedad es decir proyectos transdisciplinarios que tengan la participación de los diferentes agentes que están implicados en todo este proceso y que puedan dar realmente respuestas efectivas a los problemas actuales y esto es todo gracias Muchísimas gracias ahora es el turno de Mercé Martí Mercé Martí y Carme Roura han preparado conjuntamente la presentación la inmunología en el compromiso y la cooperación interdisciplinaria en materia de salud La profesora Marcea Martí y al igual que Carme Roura son miembros del departamento de biología celular fisiología e inmunología y además la profesora Martí es vicedecana de alumnado y ocupabilidad de la facultad de biociencias Mercé ¿lo haces tú? Sí, sí, sí Bien Adelante Primeramente gracias por la invitación cuando uno prepara una presentación no sabe lo que van a hablar los compañeros que le preceden y entonces ahora te das cuenta que muchos de mis conceptos lo han dicho mis compañeros con lo cual lo que me indica es que la inmunología es integradora de toda una serie de puntos de vista que previamente han discutido y presentado mis compañeros La respuesta inmune primero dejadme hablar de tres puntos importantes uno es para que sirve y sirve para la defensa contra las infecciones de patógenos a las que estamos expuestos pero es un sistema muy regulado tal es así que la desregulación causa procesos de inflamación como vemos aquí que están relacionados con enfermedades crecientes y en aumento que son pues alergias autoinmunidad cáncer inflamaciones crónicas otro punto importante que continuará con mi con lo que yo os voy a explicar es que el sistema inmune es modulado lo podemos modular nosotros con vacunas generando un aumento de memoria pero también con tratamientos que son paliativos como por ejemplo tratamientos con inmunoterapia es decir nosotros podemos usar el sistema inmune en pro de la salud pero resulta que el medio ambiente está usando el sistema inmune para realmente generar un problema en el concepto One Health porque no solamente afecta al ser humano sino que afecta al entorno en general me gusta lo que hago lo que nos ha explicado previamente el doctor que no me recuerdo perdón hablando de la ecología entonces es la ecoinmunología en el fondo nos está hablando de cómo el sistema inmunitario está evolucionando con respecto los cambios del ecosistema un ecosistema que ha evolucionado lentamente progresivamente y que le ha permitido al sistema inmune adaptarse que nos encontramos ahora nos encontramos que el sistema inmune tiene que hacer frente a toda una serie de insultos que vienen provocados básicamente por este cambio en nuestro entorno en el ecosistema y eso no nos afecta solamente a los humanos sino que también nos afecta a todo el entorno tenemos factores que afectan a la nutrición factores que afectan a nuestro estilo de vida debido al estrés al sedentarismo tenemos efectos debido al cambio climático porque el aumento de la capacidad industrial genera un cambio que aumenta por ejemplo la cantidad de pollutos la cantidad de contaminantes la cantidad de alérgenos en el ambiente y eso afecta al sistema inmune del individuo y de los animales salvajes al final todo esto acaba en un sistema inmune con una función comprometida una función que afecta tanto enfermedades no transmisibles como enfermedades que son transmisibles y que son las infecciosas un ejemplo por ejemplo de la nutrición es el microbioma que seguramente compañeros más adelante hablarán el microbioma es toda la cantidad de organismos comensales que tenemos asociado a nuestros epitelios externos que son piel el epitelio respiratorio el gastrointestinal el que conocemos mejor hoy en día a pesar de que hay estudios en todos es el gastrointestinal y sabemos como la dieta el aumento de esta dieta con grasas animales cambia nuestros microorganismos comensales y esto lo que hace es inflamación del epitelio intestinal y con lo cual enfermedades asociadas que enfermedades por ejemplo las gastrointestinales pero además de estas enfermedades van en aumento y es un porcentaje neto cada año de enfermedades neurológicas enfermedades gastrointestinales endocrinológicas y reumáticas todas ellas tienen un componente inmune en su generación por tanto el sistema inmune está sensibilizando los cambios que tenemos unos cambios que son demasiado rápidos para que la resiliencia que tiene el sistema inmune pueda ejecutar una mejora de ellos finalmente ya hablaremos de las enfermedades que están emergiendo que son enfermedades también infecciosas no solamente por el hecho de poblaciones en riesgo que son fácilmente más infectables sino también por ejemplo por que la biodiversidad cambia como nos han comentado y aumenta la incidencia de enfermedad de Lyme esto la enfermedad de Lyme también tiene un componente inmune es decir que y finalmente también quería hablar sobre que este efecto del sistema inmune causa un efecto en uno de los mecanismos que es la vacunación o sea estamos generando vacunas en un entorno de animales que están pensando en animales que son controlados en un ambiente limpio cuando realmente las vacunas irán a ser tratada o a tratar a individuos de población salvaje por tanto o sea el sistema inmune nos está diciendo que ojo porque hay muchos canaries in the coal mine es decir son sensores sensores de peligro sensores de peligro delante de un mundo que está cambiando y que por tanto no hay tiempo de generar resiliencia frente a esos cambios por tanto tenemos que hacer un esfuerzo para realmente generar ese concepto de One Health que nos permitirá integrar el eje de la sanidad humana animal y medio ambiental para poder retornar a un ambiente sostenible así que muchas gracias por todo muchas gracias muchísimas gracias a continuación es el turno del doctor José Miguel Lizcano el profesor Lizcano es miembro del departamento de bioquímica y biología molecular del instituto de neurociencias de la OAB y además pues se encuentra en el Vall de Brón Institut de Recerca donde es investigador principal adelante sí gracias por la oportunidad de hablaros un poco de lo que hacemos como han dicho soy profesor del departamento de bioquímica pero también trabajo en el hospital del Vall de Brón y nos dedicamos a estudiar las bases moleculares del cáncer y sobre todo a desarrollar el desarrollo preclínico de nuevos fármacos antitumorales estudiando muy bien cómo funciona la célula podemos encontrar talones de Aquiles a los cuales atacar entonces ay la ruedecita me pasa igual que mi compañero el cáncer es un conjunto de enfermedades más de 200 enfermedades muy muy heterogéneas cada una de su padre y su madre dijéramos pero que tienen en común una elevada proliferación dos cosas importantes en común una elevada proliferación de las células y por otra parte la evasión de la acción del sistema inmune que es el la mejor herramienta para combatir a la célula tumoral es evidente que en los últimos años con el aumento en los países desarrollados el aumento de la esperanza de vida en aquellos países mayores de 75 80 años como en nuestro caso esto viene concomitante con un aumento de la incidencia del cáncer y otras enfermedades degenerativas como son pueden ser por ejemplo el alfemes y otras otro tipo de demencias el el de hecho para dar uy el para dar una idea el año 2020 se diagnosticaron 19 millones de casos de cáncer en todo el mundo y está previsto para el año 2040 se prevé que llegaremos a unos 30 millones y el grado de incidencia sigue el grado de mortalidad sigue siendo alto aunque ha bajado de acuerdo en el año 2020 fallecieron casi 10 millones de pacientes oncológicos y a este ritmo a pesar de las mejoras se prevé que para el 2040 se podría llegar a 16 millones por lo tanto todo el mundo es consciente de que es un problema importante el el las enfermedades oncológicas y a pesar de que todos tenemos clares todos somos muchos de nosotros que el cáncer está acosado por causas genéticas mutaciones en el DNA y demás que habilitan una célula para perder el control y escapar al sistema inmune también es cierto que cada vez es más claro y ya lo tenemos claro hay datos científicos que demuestran que también hay casos ambientales que inciden en el aumento de la incidencia del cáncer entonces la mala gestión antropogénica del planeta contribuye sin ninguna duda a aumentar esta incidencia del cáncer y en algunos casos en hacerlo más agresivos casos que todos conocemos por ejemplo es el deterioro de la capa de ozono ha supuesto un aumento de radiación ultravioleta tipo B por ejemplo que se traduce en un aumento significativo en el caso de cáncer de piel y melanoma o por ejemplo el la contaminación ambiental el aumento de partículas menores de 3,5 micras en esas partículas encontramos toda una serie de moléculas carcinogénicas que se ha demostrado su acción directamente un ejemplo por ejemplo sería el asbesto en cáncer de pulmón de acuerdo y hay una relación directa con el aumento en la incidencia de los casos de cáncer no sólo por ejemplo cánceres de pulmón que todo el mundo tiene la equivalencia ¿no? contaminación ambiental pero también cánceres de todo el tracto digestivo esófago estómago colon recto hepático vejiga y demás hay una relación muy clara y por lo tanto tenemos que seguir investigando cómo tratar esto entonces a pesar de todo esto en las últimas dos décadas hemos conseguido aumentar el mejorar el diagnóstico y de alguna manera mejorar el tratamiento del cáncer y ha supuesto que una diseminación continua en los últimos años del número de fallecimientos de pacientes oncológicos y si bien ahora la supervivencia de 10 años está en torno al 55% el objetivo que tenemos es llegar al 2030 con una dijéramos una supervivencia del cáncer en torno al 70% la idea general con el cáncer es llegar a un tratamiento colonificado un poco con lo que está pasando actualmente con el tratamiento del SIDA de tal manera que una persona pueda morir con cáncer pero no de cáncer y esa es la idea general tenemos tratamientos muchas veces son tratamientos que funcionan pero luego adquieren resistencias estamos ahora en esta fase de mejorar y combatir estas resistencias pero al final se trata de en general conseguir tratamientos cronificar y tratamientos que sean que permitan una buena calidad de vida al paciente que no sean tan agresivos por lo tanto hay que mejorar más la eficacia y mejorar la toxicidad entonces no se sabe cuándo va a haber el siguiente avance importante en oncología como ha sido por ejemplo el caso de monoterapia pero lo que no cabe duda es que ese avance se va a iniciar desde la investigación básica entonces nosotros en el área de bio en general que incluye bioquímica, genética, biología molecular hay muchos ejemplos y tal permite y es lo que hacemos en nuestro laboratorio desde un escenario multidisciplinar ¿de acuerdo? hacer una investigación básica para conocer las bases moleculares del cáncer es un ejemplo espectacular espectacular lo del cáncer a partir de conocer las bases moleculares entender por qué pasan estas cosas podemos obtener estrategias y nuevos modelos y nuevas y nuevas dianas para el tratamiento es uno de los objetivos que yo creo que los investigadores que están trabajando en enfermedades neurodegenerativas se tienen que poco a poco empiezan a entender que tienen que ir hacia eso hacia la parte molecular el origen tratar el origen y no las consecuencias entonces esta investigación básica y traslacional podemos obtener nuevas estrategias por ejemplo las nuevas técnicas de secuenciación masiva en GS y demás permite y eso se hace por ejemplo en el Valle del Grom rutinariamente con los oncólogos que trabajamos la secuenciación de todos los pacientes de todo el genoma y podemos identificar qué mutaciones específicas tiene ese paciente ya lo mismo que tenga un cáncer o otro lo importante es la mutación porque hoy en día ya tenemos fármacos que pueden bloquear a la proteína cuya mutación está llevando al cáncer a puliferar o evadir el sistema inmune o que hay que decir por ejemplo de la inmunoterapia que es un cambio de paradigma a la hora de atacar el cáncer no se trata de atacar la célula tumoral sino proveer fármacos para ayudar al sistema inmune a anular ese tumor hay muchos ejemplos y no tenemos tiempo de acuerdo pero que está claro desde la extensión básica biomédica estamos contribuyendo en mi laboratorio es un ejemplo porque lo estamos haciendo no solo a generar nuevas dianas nuevas estrategias nuevos mecanismos para atacar la célula tumoral y vale todo desde la tecnología a todo que podéis imaginaros sino también mejoramos el uso de los fármacos actuales intentando predecir resistencias intentando bajar la toxicidad mejorando la eficacia y estamos en continuo con los oncólogos y el personal de desarrollo clínico y no cabe duda que la investigación biomédica básica ha contribuido a generar herramientas para tratar el cáncer y no me cabe duda que será fundamental también para seguir mejorando la supervivencia del paciente oncológico muchas gracias muchas gracias a continuación va a intervenir el doctor Fernando Salvador voy a intentar poner la presentación desde aquí bueno pues el doctor Salvador perdón es médico adjunto del servicio de enfermedades infecciosas del hospital universitario valdebrón adelante muchas gracias y buenos días a todos eh yo soy médico clínico siempre se nos tacha o en ocasiones a los médicos clínicos investigadores clínicos que vamos un poco bueno por libre a nuestra bola y en cierto modo es es verdad y nuestra unidad de salud internacional y medicina tropical del hospital universitario valdebrón somos conscientes de que es fundamental el ir de la mano de conocimiento ya desde hace algunos años y hemos ido dando pequeños pasos y esperamos poder dar más pasos en adelante y os voy a explicar pues una un ejemplo de estos de estos pasos que hemos ido dando algunos hechos que todos conocemos como que la población mundial ha ido aumentando en en las últimas eh bueno de manera de manera progresiva esto ha causado pues problemas de superpoblación en los sitios donde hay de superpoblación pues el efecto que esto tiene en el medio ambiente como puede ser la deforestación otro hecho que también todos conocemos el cambio climático con el aumento de las temperaturas en gran parte de del planeta como ha cambiado también eh el número de viajes internacionales que se hacen anualmente la facilidad para para la movilidad de de la población y como también pues por ejemplo eh hay cambios epidemiológicos en 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 vectores como por ejemplo el aedes albopictus eh como ha cambiado la epidemiología y actualmente pues el área mediterránea de de España es una una zona pues donde hay una gran población de de este vector eh esto hace que algunas albovirosis que inicialmente pues no no existían en nuestro territorio pues exista un riesgo de de introducción y no es que exista un riesgo si es que ya es un hecho en el dos mil quince ya se detectó el virus dengue en 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 aedes albopictus de de Cataluña y en el dos mil diecinueve y en el dos mil diecinueve se dieron los primeros casos de dengue autóctono en en nuestro país habiendo dos casos en en Cataluña en el año dos mil diecinueve con este mar de fondo nació el el proyecto PICAD la plataforma eh integral eh de control de herbovirosis en en Cataluña un proyecto liderado por nuestra unidad por el responsable de nuestra unidad que es Israel Molina y que fue financiado eh por el la convocatoria Peris de 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 la de la Generalitat de de Cataluña y que ya ha finalizado en este proyecto colaboraban diferentes socios por un lado están pues eh los grupos clínicos de centros de medicina tropical y atención primaria había agencias de salud pública y agencia de control de mosquitos y eh eh teníamos eh teníamos nuestros partners tecnológicos como es eh eh la gente que creó el mosquito ALER una aplicación eh móvil que son un grupo del CREAD y el grupo experto en en clima de de isglobal un poco para que veáis cual un poco el el resumen de este de este proyecto pues eh partimos de de los datos eh históricos eh que ha ido recogiendo la agencia de salud pública de Cataluña y y de Barcelona que tienen eh los datos de diferentes arbovirosis inicialmente nos centramos en dengue, zinca y chikungunya que tienen su base su base de datos con los casos registrados por otro lado tenemos a la aplicación mosquito ALER que es una una aplicación móvil eh en la que hay una colaboración eh ciudadana donde los ciudadanos pueden hacer fotos a mosquitos y se envían a al servidor y ellos la ciudadanía puede eh pues hacer digamos como apuestas sobre qué clase de de mosquito es y reciben una una contestación ¿no? hay un feedback y con esto se puede crear un mapa eh de presencia de de vector en el en el territorio y además es interesante porque es zona donde hay una interacción entre el humano y el vector. Por otro lado está el el programa Arbocat que se desarrolló durante el 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 proyecto y que está realizado por el grupo de del clima de de Islobal en el que básicamente ellos recogiendo datos históricos de las agencias de salud pública eh sobre casos de arbovirosis importadas en en Cataluña y después con datos de clima movilidad de población y de presencia de vector creaban unos mapas de riesgo de posibles eh brotes epidémicos eh de ciertas arbovirosis. Con todo esto con la suma de los datos eh que tiene la agencia de salud pública los datos eh en el de la aplicación mosquito ALER y los datos de 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 Arbocat eh se creó una una plataforma eh para uso de la agencia de salud pública. Eh de Cataluña eh de Cataluña en el que por un lado tenían sus datos clínicos y datos epidemiológicos que ya recogían en su base de datos. Por otro lado tenían mapas de vectores que eran creados a través de de la aplicación mosquito ALER. Eh tenían mapas de de la enfermedad generados por el programa Arbocat y todo esto finalmente eh finalizaba con unos modelos epidemiológicos dinámicos de de predicción de de riesgo para que la agencia de salud pública pues pudiese eh digamos destinar eh los esfuerzos en aquellas zonas o en aquellos momentos en que había un mayor un mayor riesgo. Como conclusión pues que el riesgo de arbovirus autóctonas en nuestro territorio no es que sea posible es que es un hecho y que es fundamental el abordaje multidisciplinar intersectorial para para poderlo controlar. y que para todo ello es fundamental por un lado la colaboración de ciudadana a través de pues de herramientas digitales innovadoras como en este caso y que el apoyo político también es es fundamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El siguiente ponente es el doctor Josep Kerr. Voy a intentar también poner la presentación desde aquí. Gracias. Doctor Kerr es investigador del Valle de Brón Instituto de Recerca y también del Hospital Valle de Brón de Barcelona, además de miembro de la Sociedad Española de Virología. Muchas gracias, Jaume, por haberme invitado a esta importante jornada. Bien, cuando la OMS planteaba los retos para 2019, en cinco de estos diez incluía agentes patógenos y ya incluía esta enfermedad X que hoy en día todos asociamos a la COVID-19. Y para 2020 planteaba también la necesidad de parar las enfermedades infecciosas y estar preparado para epidemias basado en los brotes de ébola, de zika, chikungunya y en estas estimaciones de que hay cerca de 1,7 millones de virus que pueden estar infectando en reservores animales y que podrían asaltar al humano. Es una obviedad que las pandemias han existido, que existen y que existirán y solo es cuestión de tiempo. Entre el SARS y el MERS pasaron diez años, entre el MERS y el SARS-CoV-2, siete, y parece que estamos en un proceso acelerado entre otros factores, sobre todo, como decía Francisco y Javier, la degradación de espacios naturales y, sobre todo, con la globalización y la concentración urbana. ¿Y qué lecciones hemos aprendido de esta pandemia de SARS? Primero, que a los virus no podemos construir muros, que necesitamos tener herramientas de detección, identificación y caracterización lo más rápidas posible. No es lo mismo enfrentarse a una pandemia cuando tenemos dos casos que cuando tenemos diez mil. Y que la secuenciación masiva es una herramienta muy poderosa. De hecho, en menos de un mes se consiguió secuenciar el virus y hacerlo público. Con lo cual, esto permitió desarrollar test diagnósticos basados en PCRs, una vacuna de RNA o DNA en seis meses, detectar variantes, mutaciones. Esto va a permitir también el diseño de antivirales de acción directa contra el virus y conocer mejor su biología, mutaciones que puedan impactar en transmisibilidad o patogenia, en ciclo viral y en dinámicas de transmisión. ¿Qué estrategias tenemos para identificar virus? Pues, básicamente, podemos centrar en el uso de amplicones, captura de secuencias, random priming y aquí tenemos las plataformas de secuenciación para obtener la secuencia de estos agentes, en este caso virales o cualquier agente infeccioso, básicamente hoy dominados por las plataformas de Illumina y los nanoporos y necesitamos desarrollar estas soluciones bioinformáticas. Bien, ¿y qué hemos hecho nosotros en Vallebrón en la plataforma de secuenciación? Hemos ido siguiendo semana a semana cómo han ido cambiando las variantes. Veímos que al principio estos cada semana dominaban la 1.5, 1.1 y después la variante de los temporeros durante la segunda y tercera ola, hasta que aparece la variante alfa y ahora mismo todas las secuencias que obtenemos de los pacientes pertenecen a la variante delta y además estamos viendo que el virus está diversificando. También nos hemos dedicado a estudiar en profundidad el gen de la espícula de diferentes pacientes y hemos visto cómo los virus al inicio de la pandemia, que serían estas barras azules, son capaces de generar, era capaz de generar partículas defectivas. En cambio, hemos visto una evolución y estas nuevas variantes que ahora dominan no vemos esta misma capacidad o generación de partículas defectivas, lo que nos da idea que el virus se ha ido adaptando a infectar al humano sin cambiar la patogenicidad. ¿Qué retos tenemos a nivel clínico? Vemos un dato y es que entre el 50 y el 60% de todas las infecciones agudas que aparecen en el hospital no son diagnosticadas y esto supone unos tratamientos ineficaces, un aumento de mortalidad y un exceso de costes sanitarios y por tanto es necesario seguir desarrollando estas técnicas de alta resolución basadas en secuenciación masiva para el mejor manejo de pacientes y esto va a afectar todo lo que son las políticas sanitarias. Finalmente, ya acabar presentando al grupo, yo pertenezco al grupo de enfermedades infecciosas, pero llevamos más de 10 años secuenciando virus de diferentes familias y ahora estamos colaborando estrechamente con el grupo de microbiología, con Tomás Pumarola y concretamente el virus respiratorio, es Andrés Antón, y el grupo es un grupo multidisciplinar, tenemos evidentemente colaboración con bioinformáticos, bioquímicos, medicina preventiva y médicos de diferentes servicios del hospital. Y finalmente me gustaría acabar con esta frase que yo creo que va muy bien a esta sesión y es que solo los incompetentes compiten y los competentes colaboran y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. A continuación va a intervenir el doctor Farrán Navarro. El doctor Navarro es doctor en biología y facultativo especialista en microbiología y parasitología y es director del servicio de microbiología del hospital de la Santa Cruz y San Pau en Barcelona. Adelante. Muchas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a continuar con los virus. En este caso, unos virus que directamente no afectan al humano, aunque es indirectamente como ya veremos, que son los virus que infectan a las bacterias, los bacteriófagos. Los bacteriófagos, ya se sabe, están presentes en los genomas de muchas bacterias y en gran número. Son responsables, son uno de los más abundantes en la biosfera, son muy persistentes en el medio ambiente y además, ya es conocido que aportan mucho de esta variabilidad genética que presentan las bacterias, está mediada por bacteriófagos. Ya es clásico el conocimiento de muchos factores de patogenicidad que presentan determinadas bacterias que afectan a los humanos y que están vehiculadas y aportadas por bacteriófagos, como son las toxinas de vibrio cólera, el coli entero morrágico, la corinobacterium disterie o el estafilococo aureus. Los bacteriófagos, ya tenemos conciencia, ya se sabe que están en múltiples ambientes en este concepto de One Health, ya sabemos que están en los biomas humanos y animales, a partir de ahí los encontramos en todo su entorno y fruto de los animales y del entorno los encontramos pues en alimentos, aguas potables. Pero lo que se conocía menos, porque se ha estudiado menos, es qué papel juegan los bacteriófagos directa o indirectamente en la interacción con el ser humano. Y por otro lado, el conocimiento de si estos bacteriófagos podían también, aparte de vehicular factores de patogenicidad, difundir esta problemática que tenemos actualmente de las resistencias a los antimicrobianos. Entonces, muy rápidamente, porque no da tiempo, hay múltiples estudios, he seleccionado un par de ellos, en el cual, en primer lugar, documentar o evidenciar la relevancia que tienen estos elementos para el ser humano. Bueno, en este estudio, cogimos muestras, en primer lugar, en principio estériles del cuerpo humano, para ver si ahí encontrábamos bacteriófagos. Así cogimos sangre a partir de hemocultivos, cogimos suero, líquido cefalorraquídeo, orina y líquido peritoneado. Y como veis en la diapositiva, en todas ellas, alrededor de un 50% o 14% en hemocultivos, el 50% de las muestras presentaban bacteriófagos en estas muestras. De diferentes familias, sifos, podoviridaes, inoviridaes, mioviridaes, pero todas ellas presentaban uno o varios bacteriófagos. La relevancia de este hecho es que en alguna de estas patologías, como en las citis, creemos que el no encontrar bacterias no necesariamente no tiene un papel, sino que lo que vemos es el resto o de estas bacterias o solo los bacteriófagos y estos tienen una implicación en la respuesta, como decían antes, una respuesta inmunológica, que son la causante del cuadro que analizamos y no encontramos bacterias en esas muestras. Por otro lado, también intentamos ver si los bacteriófagos pueden vehicular, pueden acarrear genes de resistencia. En este caso, cogimos muestras de heces, por lo tanto muestras contaminadas, con alta carga bacteriana, y lo que hicimos era recoger los bacteriófagos de estas muestras, purificarlos, dejarlos bien limpios y analizar el DNA fágico de estas partículas fágicas. Y lo que encontramos es que en el 70, en más del 70% de las muestras de heces que analizamos, encontramos partículas fágicas portadoras de genes de resistencia de uno o varios genes. En este caso, estudiamos, como veis en la diapositiva, resistencia beta-lactámico, resistencia a quinolonas, resistencia a la meticilina en estafilococo aureus, resistencia a aminoglicosidos con el gen AR-A. Por lo tanto, sí, los bacteriófagos pueden actuar como agentes difusores de genes de resistencia en las bacterias. Por lo tanto, concluyendo, los bacteriófagos son ubicos, están en todas partes. En el hábitat humano tienen un papel importante y se ha de, creo, profundizar más en qué acción y cómo interactúan con el ser humano en determinados territorios. Y, por descontado, en todas ellas, este era un estudio en las heces, pero ya se ha documentado en muchas áreas donde se aíslan bacteriófagos portadores de genes de resistencia y, por lo tanto, contribuyendo a su difusión. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, va a intervenir la doctora Susana Campoy, que, al igual que el doctor Ferran Navarro, son miembros del Departamento de Genética y Microbiología de la UAB. La doctora Campoy es, además, coordinadora del Grupo de Recerca en Microbiología Molecular y coordinadora del Grado en Microbiología. Cuando quieras. Ah, sí. Bueno, bien. Muchas gracias. Gracias, Legano. Gracias a todos por la invitación. Y, en estos cinco minutos flash, voy a intentar hacer unas pinceladas muy breves sobre las diferentes estrategias que nuestro grupo está utilizando para intentar luchar con lo que se conoce como pandemia silenciosa. De alguna manera, si funciona la rodecilla… Sí. De alguna manera, mi compañero Ferran Navarro ya ha apuntado que las resistencias a antimicrobianos son un problema creciente y muy importante en nuestra sociedad. De hecho, ellos son los responsables de esta dicha pandemia silenciosa. ¿Por qué? Pues porque el aumento de resistencias a antimicrobianos está comprometiendo nuestra capacidad de tratar enfermedades infecciosas. Nos estamos quedando sin compuestos para solucionar ese problema. Se trata de una amenaza silente, pero real, que de hecho ya está causando miles de muertos anualmente. Y que, si las perspectivas de la OMS y las estimaciones de la OMS son correctas, las cifras de muertes llegarán a niveles, bueno, espectaculares en poco tiempo. Y, por lo tanto, si no hacemos nada, tendremos un problema muy, muy, muy grave. ¿Qué podemos hacer? Pues la única solución para luchar contra estas pandemias, como ya hemos visto, es aplicar una estrategia global, aplicar una estrategia de One Health, como las que hemos estado viendo a lo largo de estas charlas o estas pequeñas intervenciones de los diferentes ponentes que me han procedido. Para empezar con nuestras estrategias, no puedo hacerlo de otra manera, sino empezando por aquella que es la más importante, el eje crucial de cualquier investigación. Y es aquello que llamamos ciencia básica, generación de conocimiento, ¿sí? Esto que parece que no es muy importante, pero que, en realidad, sin esto, el resto no se puede dar. En este sentido, nuestro grupo de investigación lleva más de 30 años trabajando en el estudio de los mecanismos moleculares implicados en la patogenicidad de bacterias, no solo bacterias humanas, sino también, no solo patógenos humanos, sino también patógenos en otros ámbitos y no patógenos, porque la transferencia de información es crucial para entender la problemática asociada a la resistencia de los antimicrobianos. Bien, en este sentido, esta ciencia básica lo que nos permite es identificar no solo los mecanismos, no solo comprender cómo funcionan las bacterias, sino también ver posibles diágonos para la generación de nuevas estrategias de tratamiento y, por tanto, poder solucionar el problema existente. Bien, si seguimos ese hilo conductual, la identificación de estas dianas nos permite, por ejemplo, la búsqueda de nuevos compuestos, de nuevos compuestos que pueden ser antimicrobianos, es decir, de nuevos compuestos que, de alguna manera, bloqueen esas dianas importantes para la virulencia y que, pues eso, nos permitan tratar enfermedades infecciosas, o bien, como hacemos en nuestro caso, buscar moléculas que lo que hacen es inhibir los mecanismos de resistencia, es decir, moléculas que lo que hacen es retornar al fenotipo de sensibilidad de esas bacterias multiresistentes. En ese sentido, estos compuestos, per se, no tienen un efecto terapéutico, pero si los combinamos con los antibióticos o con los antimicrobianos que conocemos, sí que nos pueden alargar la vida útil de estos antimicrobianos y, por lo tanto, tratar estas enfermedades que, en principio, debidas a bacterias multiresistentes, serían intratables. Otra de las estrategias, también vinculada a la identificación de dianas y un poco en relación a lo que decía la doctora Merce Martí, es la inmunoterapia, ¿sí? La identificación de dianas en la superficie de las bacterias nos permite, también, diseñar estrategias de inmunoterapia, estrategias de inmunoterapia activa, generando vacunas, utilizando los epítopos más inmunogénicos de estas estructuras para generar vacunas y para generar una activación de la respuesta inmunitaria de los huéspedes, pero también la utilización de estas dianas y de los anticuerpos asociados a ellas para bloquearlas y para evitar que se puedan reproducir estas bacterias en el interior del organismo. Por lo tanto, utilizando una estrategia de inmunoterapia pasiva, utilizando estos anticuerpos como tratamiento. Fijaros aquí las dos estrategias, las dos puntas. Una es la prevención, otra es el tratamiento de estas infecciones que ya están en los pacientes. Y, finalmente, otra que también ha salido ya, y en este caso con el doctor Ferran Navarro, y es la fagoterapia. Nuestro grupo de investigación lleva muchos años trabajando, utilizando los bacteriófagos, estos virus que infectan bacterias, como agentes de biocontrol, para intentar contener y tratar también enfermedades infecciosas. En este caso, asociadas no a patógenos humanos, a ver, no a patógenos humanos, sino a patógenos zoonóticos, ¿sí? A patógenos que encontramos en vectores, pero que al final acaban teniendo una repercusión importante en salud humana. En ese sentido, llevamos muchos años trabajando en la generación de productos para controlar las poblaciones de salmonella entérica en diferentes escalas alimentarias, es decir, no solo en el producto final, no solo en el procesado del producto, sino también en las producciones avícolas. Y, cómo no, también incluir aquí la investigación básica, el saber por qué están pasando ciertas cosas, el conocer el eje de todo aquello que está pasando a nivel molecular. Y, por eso, también tenemos estudios no solo para caracterizar nuevos bacteriófagos, sino también para entender cómo aparecen mecanismos de resistencia cuando se aplican tratamientos con bacteriófagos. Y, finalmente, aquello de Last but not least, presentar aquí también un proyecto que tenemos o que coordinamos desde nuestro grupo y que en el cual participan muchos de los profesores de microbiología de esta universidad y que se trata de un proyecto denominado Micromundo, en el cual nuestros estudiantes de microbiología llevan a las aulas de secundaria y de bachillerato un proyecto de investigación real, un proyecto en el cual los alumnos de secundaria y bachillerato aíslan bacterias productoras de antibióticos, ¿sí? Este proyecto de ciencia ciudadana, que no es exclusivo de mi grupo, sino que se extiende a todos los grupos del Departamento de Genética y Microbiología y que afecta también a muchas otras facultades, porque importamos alumnos de allí, lo que pretende no es sólo obtener una batería de productores, de microorganismos productores de antibióticos, sino que lo que se busca es una divulgación y una concienciación a nivel ciudadano. Creemos que es importante, y también dentro de este concepto de One Health, el poder entender que tenemos que explicar a la ciudadanía qué está pasando, cómo está pasando y qué pueden hacer ellos para intentar mejorarlo. Por lo tanto, con este proyecto de aprendizaje servicio, lo que se pretende es eso, no sólo estimular vocaciones científicas, no sólo hacer conocer el método científico a la población en general, sino también concienciarla para que sepan cómo podemos entre todos solucionar esta pandemia silenciosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, va a intervenir la doctora Laila Darwick, del Departamento de Sanidad y Anatomía de la UAB. La doctora Darwick, además, es coordinadora del Máster Internacional en Zoonosis y One Health de la UAB. Adelante. Muchas gracias por haber invitado en esta jornada. Como ya han comentado nuestros respondentes anteriores, a ver si puedo pasar ahora. Como sabéis, las resistencias antimicrobianas se han convertido en una de las principales problemáticas sanitarias a nivel mundial. Se prevé que alrededor de 10 millones de muertes anuales van a ser causadas por bacterias multiresistentes en los próximos 30 años. Saber que la gran mayoría, por esto, de estas muertes van a estar concentradas en los continentes asiático y africano, pero Europa y América tampoco se quedarán cortos. Y que a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel estatal, se está trabajando con la implementación de planes estratégicos para hacer la reducción del consumo de antibióticos que sea óptimo, tanto en medicina humana como en veterinaria. Pero todavía hay pocas estrategias enfocadas a la reducción de resistencias antimicrobianas en el medio ambiente. Nosotros llevamos varios años trabajando con el centro de fauna salvacha de Torre Ferrusa. Este es un centro con una casuística de ingresos más importantes a nivel europeo. Estamos hablando de un centro que tiene una media de unos 15.000 ejemplares animales salvajes al año. Y el primer estudio que hicimos con este centro fue analizar, hacer un prescreening de todas las mamíferos y aves salvajes que llegaban a ese centro durante un periodo de tiempo. Y sorprendentemente, vimos que más de un 17% de los mamíferos que llegaban al centro, y sobre todo los erizos, tenían genes de resistencia por bacterias típicas que afectan a medicina humana, bacterias nosocomiales. Y con genes de resistencia que son, frente a antibióticos, que son de uso prioritario en medicina humana. Además, dentro de las aves silvestres, el grupo más importante fueron las rapaces, sobre todo los astores, el astor y las olivas, las lechuzas. Siguiendo el hilo de los erizos, pues hicimos un estudio mucho más exhaustivo con esta población. Y bueno, todos los animales que nos llegaron al centro fueron analizados. Y curiosamente, estos animales son animales que viven en zonas altamente urbanizadas, que con en estrecho contacto con las personas, en jardines y en zonas altamente urbanizadas. Y vimos realmente que un 37% de estos erizos tenían genes de resistencia a los fármacos de última generación para humana, cefalosporinas de última generación y carbapenemos. Por lo tanto, fármacos que realmente, bueno, son críticos para evitar las mortalidades que hay en personas. Incidiendo también en especies animales que viven en estrecho contacto con las personas, hicimos un estudio con los jabalís de la zona de Colserola. Como sabéis, es una problemática ambiental y también, bueno, de logística, ¿no?, que estos animales están en estrecho contacto con las personas. Y vimos que realmente los jabalís de la zona que más frecuentan alrededor de la Valle Brón y del campus universitario de la UAB eran los que tenían más prevalencia de estas bacterias resistentes y de sus genes de resistencia. Y muchos de ellos relacionados también al uso de antibióticos en medicina humana. Incluso llevaban también clostridioides difíciles, que es una bacteria nosocomial que produce muertes en pacientes que han estado tratados mucho tiempo con antibióticos. Y pues son reservorios también de estas bacterias. Con lo que estos animales, esta fauna salvaje en estrecho contacto con las personas, son buenos indicadores de lo que realmente estamos causando, ¿no?, en el nivel antropogénico al medio ambiente. Y, finalmente, me gustaría comentaros el último estudio que hemos realizado en fauna semiacuática en especies invasoras, como puede ser la tortuga de Florida o el bisón americano. En diferentes, mostramos en diferentes zonas fluviales de todo Cataluña y lo que vimos es que realmente se creaban clusters en zonas de animales con mayor prevalencia de estas bacterias multiresistentes en zonas altamente urbanizadas de Barcelona y Tarragona. Y estos animales tenían básicamente genes de resistencia procedentes del uso de medicina humana. Y, en cambio, bisones de la zona más del norte venían colonizados por antibióticos que se usan mucho en la clínica porcina, como puede ser la colistina, indicando que, bueno, que la zona de Usona o en Lleida son zonas de alta producción animal. Por lo tanto, nos indican que son buenos indicadores de la contaminación ambiental que estamos produciendo por estas bacterias multiresistentes y sus genes. En todo lo que hay un plan nacional de reducción de antibióticos para disminuir el consumo de antibióticos, tanto en medicina humana y veterinaria, estamos viendo que todas estas estrategias todavía no son suficientemente potentes para reducir la contaminación ambiental de bacterias y sus genes de resistencia que llegan al medio ambiente. Por lo tanto, pues hay que haber una llamada, sobre todo a otros profesionales como ingenieros, biotecnólogos, agrónomos, para que elaboren nuevas estrategias para poder hacer la reducción de los genes de resistencia que hay en las aguas residuales procedentes de zonas urbanizadas y también de los purines que provocan toda esta producción animal intensiva para poder reducir estos genes de resistencia antes de que lleguen al medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, va a intervenir el doctor Agustí Nieto Galán. El doctor Agustí Nieto Galán es miembro del Departamento de Filosofía y además director del Instituto de Historia de la Ciencia de la UAV. Adelante. Buen día a todos, buenos días. Agradecer al decano la invitación a este acto. Bueno, yo soy químico de profesión, pero también historiador. Creo que soy el único que tiene un perfil humanístico en todo el grupo, con lo cual creo que este es ya un primer elemento de reflexión hasta qué punto la historia o la reflexión humanística puede ser útil para tejir transversalidades que no son evidentes. Lo podemos discutir más adelante. Voy a presentar brevemente uno de los resultados de investigación de nuestro Instituto de Historia de la Ciencia, que es este libro que apareció el año pasado, 2020, Tóxicos Invisibles, un libro colectivo, que además está publicado en la editorial Icaria, que es una editorial sensible a temas sobre todo ambientales, a cuestiones políticas y sociales de una cierta relevancia. Y esto no es mi primera reflexión. Es decir, podemos publicar peer review papers importantes, de hecho los hemos publicado en inglés y podría mostrar ahora la producción científica estandarizada y evaluable de nuestros currículums, pero decidimos publicar este libro en Icaria precisamente porque creo que hay una parte también de responsabilidad social de nosotros como expertos. Y por eso el libro está en un editorial con una cierta aproximación militante hacia los problemas del presente que creo que los propios académicos no debemos olvidar ni elegir, sino intentar participar de una manera activa. Algunas ideas que inspiraron este libro, voy a simplemente dos o tres ideas breves y si me da tiempo voy a poner un ejemplo al final. Este libro está en buena medida inspirado en el trabajo del estudiador norteamericano Robert Proctor, que definió hace unos años, y leo esta cita de nuestro libro, pero que recoge la idea de Proctor, definió el cáncer. Antes hablábamos de cáncer, la visión de Proctor es mucho más política de lo que es el cáncer, como una enfermedad consecuencia inevitable de nuestras sociedades industriales desreguladas. La desregulación es muy importante. Sociedades incapaces de establecer una colaboración eficaz entre gobiernos, científicos, empresas y activistas para luchar contra la toxicidad de miles de productos sintéticos que invaden nuestras vidas. En efecto, Proctor denunciaba la incapacidad de los poderes públicos y de la sociedad civil para regular y controlar la expansión creciente de los pesticidas, los aditivos alimentarios y los contaminantes en el agua y en el aire, y así frenar las consecuencias negativas para la salud asociadas a estos compuestos químicos. Y Proctor, en un libro posterior publicado en 2008, incidía en otro concepto importante, que es el concepto de ignorancia. Que a veces tendemos a pensar la ignorancia como unos límites en nuestra capacidad como expertos, como científicos para comprender la naturaleza y la necesidad de divulgar sobre todo la ciencia a los profanos no conocedores de ella, pero hay mecanismos mucho más sutiles de ignorancia que tienen que ver con nuestras decisiones estratégicas en nuestra investigación y en, a menudo, construcción de ignorancia por parte de poderes económicos, políticos, que premian o priorizan un tipo de discurso en relación a otro. La ignorancia, según Proctor, podría entenderse como algo inevitable, un estado original, natural, con el que conviven millones de personas y que se vería progresivamente reducido en la medida que avance la investigación a la educación. Pero existe un segundo tipo de ignorancia que sería resultado de un conjunto de decisiones tomadas de manera selectiva por toda o una parte de la comunidad científica y podríamos añadir la comunidad política, la sociedad civil, el mundo empresarial, en un determinado contexto histórico. Es decir, lo que sabemos y lo que no sabemos y los límites con los que nos estamos enfrentando sobre el saber en general tienen que ver con esta construcción de ignorancia de la que nos habla Proctor. Y en el libro hay un tercer nivel de lectura política que ha aparecido en algunas de las presentaciones anteriores pero que quería abundar un poco más y está inspirado en esta obra de 2011 de Rob Nixon sobre a slow violence, violencia lenta y sobre todo hacia la sensibilidad a los más débiles, a los pacientes, a las víctimas de la contaminación, a los trabajadores industriales que han pasado años y años en contacto con estos tóxicos de índole muy diversa y que merecen una atención especial en nuestra investigación. El subtítulo del libro, El ambientalismo de los pobres, esto está ligado también a la ecología política que se ha presentado al principio de la sesión, es una de las grandes contribuciones de Joan Martínez Alié, uno de los fundadores y figuras del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental del ICTA de nuestra universidad. De hecho, el tema es que la inevitable invisibilidad de los actores de abajo hace todavía más urgente acceder a nuevas fuentes, es decir, vamos a intentar dar voz a estos actores históricos incluso del presente que no han sido rescatados para poder estudiar las desigualdades sociales asociadas a la toxicidad y al contacto con los tóxicos. Las voces de las víctimas de la toxicidad y su frecuente invisibilización son otra muestra palpable del carácter político que tenemos en nuestras manos. Y solo un par de ejemplos anecdóticos, si todavía me queda, no sé si tengo ya un minuto o menos todavía, algunos ejemplos que aparecen en el libro, es un libro de historia del siglo XX, con lo cual aparece, por ejemplo, la contaminación radioactiva de larga duración, el famoso accidente de Palomares y toda la propaganda del régimen franquista, el famoso baño de Fraga en 1966 en Palomares para intentar demostrar a la opinión pública que las bombas de plutonio que habían caído ahí no tienen consecuencias, y al mismo tiempo la misma CIA y el ejército norteamericano intentando limpiar desesperadamente una contaminación que ha durado durante muchas décadas y que continúa activa en buena medida, lo que algunos sociólogos, historiadores y teóricos del riesgo llaman zonas de sacrificio, zonas que ya no van a poder ser recuperadas. Otra zona de sacrificio, por ejemplo, que aparece en el libro es la zona de Flisch y la electroquímica de Flisch, que durante más de un siglo ha acumulado residuos tóxicos, toneladas y toneladas, que han costado millones de euros poderlas limpiar en el río y que han afectado de manera muy grave y de manera lenta, con una violencia lenta, a la población de Flisch y de la zona circundante del río Ebro. De hecho, en una tesis doctoral de Marta Pujadas, codirigida por mí mismo y con Martínez Alié, Martínez Alié evaluaba con unos 500 millones de euros las externalidades negativas, el precio ambiental que hemos pagado por el desarrollo de la electroquímica de Flisch a lo largo de un siglo. Sería otro ejemplo. Y para finalizar, quizá el último, otro de los capítulos del libro, nos habla de esta tensión, a veces esquizofrénica casi, entre la belleza natural, la albufera de Valencia convertida, por ejemplo, en un parque natural, actualmente, formalmente es un parque natural, y al mismo tiempo, durante los años 80 y 90, ha sido una fuente de terrible contaminación, muertes masivas de peces, vertidos industriales, pesticidas agrícolas sin control, etcétera. Son estas dos caras entre lo visible y lo invisible de la toxicidad, que forman parte de un discurso mucho más político, mucho más social, que creo debemos introducir a la hora de analizar muchos de los retos del presente. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, intervendrá la doctora Alba Hernández Bonilla, del Departamento de Genética y Microbiología. La doctora Hernández Bonilla es, además, miembro del Grupo de Mutagénesis. Gracias. Adelante. Buenos días a todos. Bueno, yo voy a tratar de, muy brevemente, daros cuatro o cinco pinceladas de la problemática asociada a la contaminación por plásticos, que es el tema en el que mi grupo, el Grupo de Mutagénesis, ha estado trabajando últimamente bajo el paraguas del proyecto europeo que coordinamos Plastic Hill. Entonces, una buena manera de situarse en el problema es ver las cifras como las que tenemos en pantalla. Vemos que, actualmente, con 7.000 millones de habitantes en el planeta, se generan prácticamente 300 millones de toneladas de plástico cada año. De ese se recicla solamente una pequeña proporción. Y, además, siendo optimistas y pensando en que, a lo mejor, esos niveles de reciclaje incrementan considerablemente en los próximos años, es difícil pensar que van a poder contrarrestar el ritmo de producción actual, que se estima que va a doblarse en los próximos 20 años. Las consecuencias un poco de todo esto es que muchos millones de toneladas de plástico terminan en el medioambiente cada año. Y un poco el paradigma lo vemos en estas islas de plástico. Están grandes masas flotantes de basura, fundamentalmente plástica, que encontramos en diferentes regiones de los mares y los océanos donde convergen las corrientes. Bueno, pues una cantidad o una proporción de este plástico que encontramos en el medioambiente, en los mares, fundamentalmente, pero también en el resto de compartimentos ambientales, tiene un tamaño por debajo de los 5 milímetros o por debajo de la micra, y es lo que denominamos microplásticos y nanoplásticos. Estos micro y nanoplásticos se producen a veces de manera intencionada en ese pequeño tamaño y otras veces se producen como consecuencia de la fragmentación de los plásticos macros por la interacción de estos plásticos con diferentes elementos del medioambiente. Independientemente de cuál sea, digamos, el origen de estos micro y nanoplásticos, lo relevante aquí es el hecho de que tienen, perdone por la rueda, una serie de características fisicoquímicas que los hacen muy distintos de sus homólogos macro y que además tienen una gran influencia sobre su toxicocinética y toxicodinámica. Así, por ejemplo, el pequeño tamaño que tienen hacen que puedan penetrar en las células con mucha facilidad, también traslocar a través de las barreras de los diferentes organismos. La gran cantidad de átomos que tiene en la superficie hace que sean particularmente reactivos con otras moléculas biológicas que pueden encontrarse dentro de la célula, pero también, y muy importante, hace que también puedan reaccionar fuertemente con otros elementos del medioambiente como son otros contaminantes, que ya sabemos que son tóxicos, o incluso microorganismos que sabemos que tienen un efecto perjudicial en la salud. Estos micro nanoplásticos sorben estos contaminantes, estos microorganismos, y una vez entran dentro de la célula o traslocan, digamos, a otros sistemas dentro del organismo, pueden desorber esos otros contaminantes y esos microorganismos y ejercer su, de esta manera que ejerzan su efecto perjudicial, actuando como una especie de caballos de Troya, diríamos, de esta serie de elementos. Entonces, viendo un poco el panorama dentro de la perspectiva One Health, yo tengo aquí una serie de cuestiones que sean, digamos, indicios que se han visto. En cuanto al plano animal, vemos que se han encontrado micro nanoplásticos en una gran cantidad de especies de peces en muchos países, también en mejillones, en algas y microalgas, en crustáceos de pequeño tamaño y en pájaros o mamíferos que se alimentan de alguna manera de estos otros, digamos, de esta otra biota contaminada. Se ha visto o hay indicios de que, por el hecho de contener estos micro nanoplásticos, todos estos organismos pueden tener problemas en sistemas tan diversos como el sistema embune, problemas de la reproducción, inflamación, mortalidad, defectos de motricidad, metabolismo, neurotoxicidad, etcétera. Cuando nos vamos al plano humano, digamos, los micro nanoplásticos entran en los humanos a través de, fundamentalmente, alimentos contaminados. Por lo tanto, tenemos aquí un problema de seguridad alimentaria que ya ha sido reconocido por diferentes agencias de regulación y también por inhalación de los micro nanoplásticos que están en el aire. Una vez entran los humanos, pues vemos aquí todos los indicios que tenemos sobre todos los, digamos, sistemas que pueden afectar. Se sabe que afecta al sistema inmune, que pueden producir inflamación clónica, también toxicidad. Pueden tener un efecto sobre las células madre. Además, se ha encontrado en placenta. Quizás afecta también, digamos, al desarrollo. Efectos en el microbioma, diferentes alergias y, tras exposiciones crónicas, pues incluso el aumento de diferentes tipos de cánceres. Y también se ha visto que estos micro nanoplásticos tienen un impacto sobre los ecosistemas. Afecta a la dinámica de las poblaciones y las comunidades porque favorece a unos, digamos, en detrimento de otros, a los que perjudica. Y también se sabe que afecta, digamos, a las propiedades de los hábitats que al final van a tener como la temperatura, la permeabilidad o la penetración de la luz, que va a tener, a su vez, un impacto en la salud de toda la biota que vive en estos ecosistemas. De alguna manera, y en el plano intermedio de relación de uno con otro, pues nos encontramos también, bueno, otras cuestiones como las que he mencionado del vector de estos agentes infecciosos. Aquí el reto está en saber cuáles de estos, digamos, diferentes mecanismos y efectos los que vemos aquí en la pantalla son los que verdaderamente tienen una importancia. Y, además, es decir, necesitamos datos sólidos que nos digan realmente cuál de estos mecanismos son los que están operando. Y, además, los que están operando a unas concentraciones ambientalmente relevantes. Para eso, lo primero que necesitamos es que haya estimas de cuántos micro nanoplásticos tenemos en el medio ambiente, cosa que actualmente no sucede. Por lo tanto, vemos que, digamos, que para resolver ese reto necesitamos colaborar y necesitamos desde herramientas analíticas, químicos analíticos, que nos permitan identificar y medir estos micro nanoplásticos en el ambiente, hasta biólogos, pasando por toxicólogos, ecotoxicólogos, ecólogos, zoologos, diferentes médicos de diferentes disciplinas, microbiólogos, etcétera, etcétera. Todo lo que se ilustra, digamos, en esta diapositiva. Y ahí es donde entra un poco el papel del grupo de Mutagenesis, tratando de dar esa visión multidisciplinar por la que apuesta One Health, digamos, dentro de la… bueno, para resolver este problema de contaminación y de un problema de salud. Y surge el proyecto Plastic Hill. Muy brevemente, si me queda un momentito, simplemente decir que eso, es un proyecto que lo que busca es producir datos sólidos que sirvan para los reguladores y que de alguna manera nos sirva a la sociedad, proteja a la sociedad y al medioambiente, obviamente, limitando los niveles de plástico que nos encontramos en el ambiente. Para ello, busca utilizar una serie de modelos complementarios y una serie de endpoints que van a ser también complementarios, digamos, para resolver el problema. y junto con unas medidas, unas estimas de ocurrencia, tanto en el ambiente como en las personas. Básicamente, muy resumidamente, es el proyecto que también tiene página web y os invito a que visitéis en el caso de que os interese la temática. Yo creo que ahí ya acabo. Bueno, gracias por la atención. Muchas gracias. A continuación, va a intervenir la doctora Maite Carrasón. Vamos a presentar… vamos a cambiar de presentación. La doctora Carrasón es profesora del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología del UAB, responsable del Grupo de Investigación de Salud de Ecosistemas y Animales Acuáticos, además de vicerrectora de Calidad y Acreditación Académica. Adelante. Muchas gracias, Jaume. En relación al tema de los microplásticos en concreto, llevamos trabajando ya más de cinco años en el impacto potencial de los microplásticos sobre el estado de salud de organismos y ecosistemas, sobre todo en nuestro Mediterráneo, a partir de dos proyectos que tenemos en la actualidad. Bueno, el problema de los macroplásticos, estas imágenes ya nos indican que es ampliamente conocido y sabemos el daño que producen en la fauna marina. Pero el problema de los microplásticos es el que ha tomado más relevancia en los últimos años. Ya han explicado cómo se ocasionan y, por tanto, bueno, no necesito insistir en ello. Y nosotros tenemos la suerte o la desgracia si queremos vivir al lado de uno de los mares con una mayor actividad humana y donde, además, las políticas de tratamiento de residuos no es muy apropiada, lo cual lleva a que nuestro Mediterráneo sea una de las zonas con mayor cantidad de plásticos, concentración de plásticos comparables a esos centros de giros oceánicos que acaba de comentar mi antecesora. De tal manera que estamos en una zona con una gran cantidad de contaminación por plásticos en medio marino. En los últimos años, y también enlazando con lo que acaba de decir Alba, se han realizado numerosísimos estudios de laboratorio, muchísimos, donde, desgraciadamente, hay desajustes importantes entre el tipo de partículas, el tamaño de las mismas y, sobre todo, la concentración que se están utilizando en estos estudios, que se alargan, perdonad, que se alejan ampliamente de lo que se encuentra en medio natural. Ya autores hace más de diez años indicaban que eran imprescindibles hacer estudios de monitoreo en medio natural, estudios que se desconocían y que no están hechos y, además, entonces, que sean complementados con estudios de laboratorio más realistas. En este sentido es cuando nosotros nos planteamos estos proyectos donde queremos analizar qué microplásticos estamos encontrando en el medio natural, tanto en columna de agua como en sedimento. A partir de ahí, también analizar cuál es la cantidad de microplásticos que llegan a través de la alimentación a, sobre todo en megafauna, hablo de peces y crustáceos que se institúan en las partes superiores de las cadenas tróficas marinas y, por tanto, que nos dan también un reflejo más real de lo que está pasando en el ecosistema y valorar el impacto que pueden tener tanto en la asimilación del alimento como en la salud de estos peces y crustáceos que son clave del ecosistema marino. En este sentido, lo que nos hemos planteado es analizar este estado de salud desde un punto de vista interdisciplinar. Es decir, trabajamos tanto a nivel subindividual con marcadores bioquímicos, donde contamos con la colaboración de expertos bioquímicos. Ya sabéis que los marcadores bioquímicos son indicadores tempranos del efecto de un tóxico a nivel subindividual. También trabajamos con análisis histopatología, donde estamos en un nivel intermedio a nivel individual, donde ya vemos que si esos marcadores bioquímicos o esas alteraciones pueden estar causando algún tipo de patología en el animal. Y también trabajamos a nivel de parásitos, infecciones parasitarias y comunidades parasíticas, que nos dan también idea de variaciones en las comunidades. En este sentido, el estudio que yo os presento está realizado en la costa catalana con dos puntos. En teoría, con un mayor impacto de plásticos en frente de Barcelona y en frente del Delta del Ebro, desembocadura, por tanto, del Ebro, y a dos profundidades, tanto en poca profundidad en plataforma como en mar profundo en Talud. Llevamos analizadas unas cuantas especies y solo os quiero explicar aquí rápidamente, porque no tengo tiempo, un resumen de los resultados que nos estamos encontrando. En cuanto a crustáceos, se han analizado dos especies importantes desde el punto de vista comercial también, la gamba roja y la cigala, donde sí que estamos encontrando fibras sintéticas en el digestivo de más del 80% de los ejemplares, pero a excepción de ovillos de fibras que se encuentran en el estómago de ambas especies, en el resto del digestivo encontramos pocas fibras. En estos ejemplares no se han encontrado ningún parásito ni alteración patológica que pueda estar relacionada con el nivel de plásticos encontrado en los animales. En ningún caso se ha visto que esté afectando a la salud de la cigala o de la gamba. En el caso de la cigala hemos encontrado dos correlaciones con respuestas enzimáticas a nivel bioquímico en relación con la intensidad de plásticos, pero no se ve ninguna alteración o condición patológica significativa. Es decir, que no acaban suponiendo una enfermedad en el animal. En peces los resultados son similares. En general, aquí os traigo los resultados del salmonete de fango, los barbatos. En general, encontramos aproximadamente un 50% de los individuos con alguna fibra en el digestivo, pero la intensidad siempre es muy baja, menos de 1,5 fibras por individuo. No se ha encontrado tampoco ninguna alteración patológica y los parásitos que se han encontrado presentan los niveles de infecciones normales para la especie. Por lo tanto, la presencia de microplásticos tampoco parece estar afectando a la salud de esta especie. Lo mismo nos pasa con otras tres especies que estamos analizando y que estamos ya al final del estudio. Fijaroslas como conclusiones. Deciros que a pesar de que la ingestión de plásticos es común en fauna marina, entra principalmente vía digestivo y puede haber transferencia trófica, pero nunca hay bioacumulación porque tal como entran son eliminados. La intensidad de los microplásticos en general es muy baja. En el caso de los crustáceos, esas bolas que encontrábamos en el estómago son eliminadas por la muda, porque cuando mudan eliminan también las paredes del estómago de tal manera que no llegan a acumularse. Y no hay ningún análisis patológico ni correlaciones entre índices de condición ni relaciones entre niveles de infección parasitaria en la ingestión de plásticos. Es decir, que podemos decir con seguridad que en estos momentos lo que estamos encontrando son efectos menores a niveles altos de la cadena trófica marina debido a microplásticos. Yo quiero insistir porque mi compañera Alba ha comentado que el consumo de animales contaminados por microplásticos pueden ser un problema en el hombre. Yo creo que he de decir que esto no es el caso de los animales marinos en general debido a la poca incidencia que hay. Y hay estudios, no lo he puesto porque a los cinco minutos no me dan para más, pero hay estudios que demuestran que una bolsita de estas de té que se hacen ahora, que están hechas con fibras plásticas, depositan en una taza de té 100 microgramos de microplásticos, mientras que el plástico que puedes encontrar en un animal es menos de un gramo por metro cúbico de agua. Por lo tanto, y además no nos olvidemos que los animales marinos, en general los peces son evaginados, por lo tanto no hay consumo para el hombre. El peligro para el hombre no viene por el consumo de animales marinos. El peligro para el hombre viene de los plásticos que encontramos flotando en el ambiente y que consumimos con nuestros alimentos que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación va a intervenir la doctora Jordina Belmonte. La doctora Belmonte es miembro del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, además del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la OAB. Gracias. Gracias. Buenos días. No he hecho presentación porque pensaba que en cinco minutos no íbamos a ser todos tan ágilos y ahora me arrepiento de ello. Pero bueno, yo os comento a ver si lo consigo dejar claro. Y creo que voy a ser más reivindicativa que explicativa. Mi tema de trabajo durante casi 40 años ya han sido los granos de polen y las esporas de hongos en la atmósfera. Estos son elementos absolutamente necesarios para el ciclo de vida en la tierra. Las plantas con flores generan granos de polen y esto es necesario para su reproducción, es decir, para mantener la biodiversidad en la tierra. Y es necesario también para la producción de frutos y producción de elementos que necesitamos como alimento las personas y los animales, es decir, los animales en su gran conjunto. Las esporas de hongos es el mismo tema. Es una fase de la vida de estos organismos que van a suponer la multiplicación del organismo y la reproducción en el medio. Necesario también para mantener la biodiversidad, también fuente de alimentación, etcétera, etcétera. Por tanto, por esta parte es interesante poder hacer este tipo de estudio. Una parte negativa que tienen estos elementos sería, pues, como muchos ya sabéis, pues, por ejemplo, las alergias respiratorias. Sería la parte quizás que todos vemos como más negativa de granos de polen en el aire, de esporas de hongos en el aire. Pero este es un tema que podemos ajustar si no modificamos el medio, si cuando estamos en entornos urbanos y urbanizados controlamos los elementos que introducimos en estos medios para que nos acompañen, para que nos alegren la vista, pues, utilicemos especies que no sean productoras de alergias, sino que sepamos que no nos van a generar enfermedades. Por tanto, son casos controlables con el conocimiento. Un aspecto muy negativo del ritmo de vida que llevamos y que va contra esta salud general que queremos proteger es el hecho de introducir especies, el hecho de facilitar con nuestros desplazamientos y con nuestros sistemas de vida, el traslocar las especies. Esto también se ha comentado anteriormente, podemos desequilibrar el medio, desregular el medio, hacer que disminuyan unas especies que serían autóctonas, que son importantes en beneficio de otras, que pueden producir cambios irreversibles en el medio, en el entorno y que además pueden incorporar, hacer llegar otros elementos que pueden causar otras enfermedades que en aquel momento no tendríamos en el entorno. Ahí están, por ejemplo, pues, la llegada de plantas invasoras, como ha pasado recientemente en los cultivos en la zona de Lleida, con un Amarantus palmieri, que ya está exagerando los casos de alergias respiratorias porque tiene un polen muy alergógeno, los parásitos y parasitoides, etcétera, que pueden llegar con estos nuevos elementos en el entorno. Bueno, no me querría olvidar de los ambientes acuáticos porque de ellos hablamos siempre poco y pensemos, bueno, acaban de darnos un ejemplo muy importante, Maite, pero quiero decir que no olvidemos que no solo son los ambientes terrestres los más afectados. Todo esto, toda esta problemática en el medio que podemos estudiar desde una disciplina como la mía, que es la aerobiología, se ve afectada también por el cambio climático porque todos estos episodios extremos de temperaturas y de precipitaciones y todos estos cambios de parámetros meteorológicos afectan organismos y pueden contribuir a esta desregularización entre ellos. Y no olvidemos los fenómenos extremos que también se producen con el viento que acaba transportando organismos a nivel del planeta entero. Grandes episodios de viento muy fuertes. Lo que pensaba enfocar esta presentación que no va tanto referida a mi experiencia o a mi tema de investigación es, es fundamental que conozcamos el medio. Tenemos que conocer todos y cada uno a ser posible de los organismos que son propios en todos y cada uno de los territorios. Tenemos que saber qué puede causar o qué causa el declive de estos organismos, la desregularización entre un polinizador y la planta polinizada que nos puede dejar sin biodiversidad y sin productos útiles para el ambiente. Tenemos que poder conocer cuáles son las condiciones ambientales en cada caso. Para esto tenemos que poder estudiar. Tenemos que poder estudiar y tenemos que poder investigar sostenidamente en el tiempo. No podemos tener temas que están de moda y a los que dedicamos interés un momento determinado y luego ya está. Tenemos que ser capaces de construir grandes bases de datos en cada disciplina en que esto sea necesario. Esto quiere decir que tenemos que conseguir que nuestros representantes académicos, ya le ha tocado, y a los representantes políticos por detrás, sepan dónde está la importancia de lo que hay que hacer. Hay que hacer ciencia básica, hay que reconocer, hay que recoger información para poder estudiar en qué sentido van las cosas, cuáles son las tendencias, qué pasa cuando pasa este fenómeno meteorológico o pasa el otro. Es importante disponer de recursos para la ciencia básica, igual que para las otras, pero no olvidemos este que últimamente está bastante olvidada. Y tenemos que conseguir también que se haga caso a los especialistas. Reclamo especialistas en todas las disciplinas necesarias, reclamo atención a esta experiencia de cada uno de los especialistas, nuestra información no se puede quedar en el ámbito académico, tiene que salir fuera, no solo con la ciencia ciudadana, sino que abogaría por una ciencia política, porque creo que sería muy importante que además de hacer llegar nuestra información a los ciudadanos para concienciarles, absolutamente necesario, estoy absolutamente de acuerdo, una cosa que tenemos que conseguir es que los políticos conozcan y se basen en lo que le puedan decir los especialistas en cada ámbito. Lo ha dicho el doctor Fernando Salvador en algún momento, tenemos que hacer ciencia, pero que se transmita y que sea escuchada y seguida. Tenía aquí una frase apuntada que decía también, porque creo que no solo es dar responsabilidad a los demás, para mí hacer ciencia tiene que ser diferente de hacer política. Cada uno de nosotros tenemos un interés muy particular, pero lo que hacemos cada uno de nosotros es muy importante. Y por tanto, los científicos no podemos actuar como los políticos únicamente interesados en su partido, sino que tenemos que ver, y creo que aquí lo vemos, la importancia de todos buscando el conocimiento mejor y el funcionamiento mejor del planeta. Gracias. Muchas gracias. A continuación, va a intervenir la doctora Marcea Lugáñ, del mismo departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología de la UAB. La doctora Lugáñ, además, es coordinadora del Máster en Biología, Genómica y Biología Vegetal y Ecología Vegetal. Bueno, buenos días a todos y gracias también por la invitación. Yo os hablaré de la biofortificación vegetal con selenio, una metodología para conseguir un aumento adecuado, eficiente y seguro de selenio en la dieta. Este estudio está realizado en colaboración con el Grupo de Técnicas de Separación en Química del Departamento de Química Analítica de la Autónoma y dirigido por Manuel Valiente. El selenio es un micronutriente esencial para el hombre y también para los animales y su importancia radica en que forma parte de la aglutación peroxidasa, que tiene un importante efecto antioxidante. Tiene muchos beneficios, beneficios múltiples, pero aquí os destaco los más importantes. También tiene efecto antiinflamatorio, estimula el sistema inmunológico, mejora la fertilidad masculina y evita el abortamiento involuntario y también ayuda a regular el óptimo funcionamiento del hígado, de las tiroides y el páncreas. También se ha visto que cura la enfermedad de Kexian, que es un trastorno cardíaco que normalmente sufren los hombres, que es grave y que es bastante común en la China. Y finalmente, también reduce la incidencia y la mortalidad por cáncer, de distintos tipos de cáncer. El selenio, en cambio, para las plantas no es un nutriente esencial, no es un micronutriente esencial, pero hay muchas plantas, distintas especies que lo pueden acumular en distintos niveles. Cuando se acumula en la planta, este selenio puede tener función de paliar el estrés biótico, por ejemplo, causado por enfermedades fúngicas o por el ataque de herbívoros, porque este selenio acumulado puede ser tóxico para estos organismos. También, a bajas concentraciones, el selenio se ha visto que puede incrementar el crecimiento de la planta. El problema con el selenio es que en la mayoría de Europa se ha visto que la cantidad recomendada de ingesta de este elemento es baja, está alrededor de los 30 microgramos al día. Se encuentra entre el rango de deficiencia y el óptimo, es un micronutriente, y este rango es bastante pequeño y también sería igual de perjudicial si cayéramos por la otra parte entre el óptimo y la toxicidad. Esta deficiencia en la ingesta recomendada se demuestra con este gráfico, donde en la barra en azul es Barcelona. Son análisis en el plasma de la cantidad de selenio y vemos que está por debajo de esta línea que marcaría la concentración óptima en la que el enzima, la glutatión peroxidasa, tendría una actividad correcta. Por lo tanto, nos encontramos en distintos países, Francia, Italia, Austria, Polonia, etcétera, por debajo de estos niveles recomendables. ¿Por qué tenemos esta dieta tan pobre en selenio? Esto es debido a que los suelos en Europa son mayoritariamente o tienen una concentración de selenio entre moderada a baja y, por lo tanto, este nivel bajo de selenio en el suelo provoca que haya un nivel bajo en la cadena alimentaria y, en consecuencia, también en nuestra dieta. ¿Cómo podemos solucionar este problema en la dieta? Pues incrementando, lo más fácil sería la ingesta de alimentos ricos en selenio, como los que tenemos en la fotografía superior. Pero también hay métodos en los que se puede añadir el selenio de forma inorgánica al agua potable o a la sal o se pueden consumir preparados farmacológicos de distintos compuestos alimenticios en base de selenio inorgánico, básicamente. Aunque hoy en día están apareciendo también productos en base de selenio orgánico. También se pueden enriquecer alimentos procesados durante su elaboración con este selenio. Y, finalmente, yo lo que vengo a destacar es la biofortificación de los cultivos o de las plantas con este elemento. Esto forma parte de un proyecto europeo, un RISE, que se llama Selenio for All. Y aquí os quiero mostrar en esta diapositiva las ventajas que tiene esta biofortificación frente a otras técnicas. Evidentemente, lo mejor sería la ingesta de productos ricos, pero vendría a ser un poco este incremento de selenio en la dieta. El selenio inorgánico es transformado por parte de la planta a selenio orgánico en distintas formas, no una exclusivamente, y se transferiría a la cadena alimentaria y a los productos derivados de estas plantas. Por lo tanto, mejoraría de forma adecuada, eficiente y segura el consumo del selenio orgánico, que es el que es biodisponible para el organismo. También este selenio orgánico, bueno, está analizado a través de técnicas de sincrotron y hemos visto que realmente la planta es capaz de producir un amplio rango de productos distintos a uno solo, que es el que se vendería en forma de pastilla para aquellos países que tienen deficiencias muy graves de selenio en sus suelos. Si me da tiempo, quiero solo destacar otro proyecto relacionado con el selenio, que dirige también Manuel Valiente, y que se trata de producir nanocápsulas biodegradables que se cargan con un cóctel de selenio de distintas formas y que se han creado, se pretende mejorar la terapia frente al cáncer de mama, que es uno de los más importantes a nivel europeo. De los que está también aumentando. Y con estas microcápsulas se llega a las lesiones tumorales y a la metástasis de forma más eficiente, con un rango más controlado de dosis de este selenio para no caer en toxicidades. Y se ha visto que mejora mucho la incidencia o la eficacia de estas terapias y también en la recurrencia del cáncer después de la quimioterapia. Y, bueno, esto es todo. Gracias. Muchas gracias. A continuación va a intervenir el doctor Miquel Niñerola, del mismo departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología. El doctor Niñerola es coordinador de la Unidad de Botánica y miembro del SGR Grumets, Grupo en Métodos en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica. Vamos a ver si ponemos la… Muchas gracias, Jaume. Buenos días a todos. Yo os voy a dar una visión, espero que complementaria y distinta quizás a la que habéis dado, porque nosotros pues trabajamos en cuestiones donde el espacio y el tiempo para grandes territorios son importantes. Aquí tenemos un problema de escalas, hemos visto muchas cuestiones moleculares, cuestiones víricas a niveles de organismo, nosotros trabajamos a nivel de territorio y aquí tenemos un tema de multiescala donde estamos bastante verdes. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, trabajamos con temas de cambio global que afectan a la salud del planeta, por esto estoy aquí, temas de salud a nivel del sistema tierra. ¿Y qué intentamos? Intentamos detectar, monitorizar, cuantificar, hacer aflorar patrones, espacializarlos, para poder entender mejor estas problemáticas del cambio global, de esta presión antrópica que estamos organizando sobre el planeta. Tenemos afortunadamente un mundo de sensores que nos permiten, digamos, tener toda una serie de información, sensores in situ, estaciones meteorológicas de contaminación, torres de covariance para medir el flujo de CO2 de los bosques, trabajo de campo importantísimo en la línea de Lucía Jordina, trabajo de campo, gente experta que coja información in situ y que sepa lo que está haciendo, es importantísimo. Sensores ex situ, desconectados de la Tierra, tenemos los satélites en órbita que nos dan muchísima información, series también muy largas en el tiempo, para entender estas cosas necesitamos series largas en el tiempo, los drones más reducidos en su espacio pero muy de moda, los aviones, las sondas, etc. ¿Qué hacemos con todo esto nosotros? Integramos estos sensores y en la línea, pues, utilizando las computadoras, pues, generamos estos mapas, esta cartografía. Fijaros, desde un punto de vista, además, con un grupo muy interdisciplinario, es decir, tenemos gente de biología, ambientología, en nuestro propio grupo, geógrafos, visión humanista, físicos, matemáticos, ingenieros, aparte de realizar colaboraciones con otros grupos. Entonces, fijaros un poco estos mapas, que pueden ser, por ejemplo, climáticos, imaginaros un mapa de temperatura para, pues, del mes de enero de 1990, el de febrero del 91, del 92, etc., etc., tenemos toda la serie temporal o de cambios de usos, de cubiertas del suelo. Imaginaros, esto es como un data, perdón, es como un data cube, el concepto este de data cube, donde cada una de las láminas es un territorio, puede ser Cataluña, Península Ibérica, puede ser todo el mundo, se están haciendo trabajos a nivel mundial y cada una de las láminas es un tiempo distinto, representa un espacio y un tiempo distinto. Tenemos el concepto este del data cube, que nos permite trabajar con este concepto de entrada de datos, generar la cartografía y, sobre todo, donde quería ir yo de cara a esta presentación, este último paso, que es el knowledge, es hacer emerger, a través de índices métricas, relaciones-predicciones, problemáticas de cambio global. También tenemos otra pieza, que es nuestro grupo de investigación, que es la diseminación, es decir, la producción de geoservidores con estándares ISO, que permitan que en todo el mundo, toda la gente que produce información de este tipo, la podamos interrelacionar, dando, digamos, un salto de calidad a la hora de compartir la información. También ha salido por aquí el tema este de necesidad de que esta información llegue a los actores, a los políticos que hacen las políticas ambientales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también énfasis en esta parte de diseminación. Entonces, cuatro ejemplos, un poco de las cosas que hemos trabajado en estas últimas décadas, ¿no? Pues aquí, a partir de estos mapas de temperatura y precipitación básicos, pues podemos desarrollar patrones espaciotemporales de sequía. Desde 1950, lo tenemos actualizado hasta el presente, de déficit hídrico en este caso. Se nos dice en cada momento que zonas están teniendo problemas de sequía y, por lo tanto, los ecosistemas que hay en cada sitio tienen sus problemáticas. Y, por ejemplo, impacto sobre la defoliación que esta sequía produce en los bosques, pero que también puede producir muchos otros efectos. Hemos trabajado en temas de agricultura para ver la aptitud de, en este caso, pues es un mapa del riesgo de un cop de sol en una variedad de manzana en Lleida. Entonces, utilizando información edáfica, climática y con conocimiento experto, dibujamos estas zonas de aptitud para generar una política, digamos, de dónde ubicar los nuevos cultivos de esta variedad para evitar, digamos, las zonas que el cambio climático está provocando que estas aptitudes sean menores. O un concepto también interesante que es la velocidad del cambio climático. Podemos calcular, introducir un poco este concepto físico de velocidad, espacio partido por tiempo. Tenemos el gradiente espacial, aquí a la izquierda, esto es para la temperatura media de enero, la media entre el 50 y el 2015 de enero. El gradiente espacial, es decir, cómo varía en el espacio la temperatura, cómo cambia de rápido, zonas más planas hay menos cambio de temperatura, en zonas de mucha montaña, la temperatura caminas poco en el espacio y te cambia muy abruptamente. En la derecha tenemos la regresión, la regresión en el tiempo, el tiempo respecto al cambio de temperatura que ha habido en cada sitio del territorio y finalmente calculamos esta velocidad que es cómo se está moviendo este cambio climático y cómo afecta en el territorio. ¿Vale? Y para acabar, un tema más no tan climático, sino más de cambios de usos, de cubiertas. Con los satélites podemos cartografiar las cubiertas del suelo, tenemos mapas para distintos años y aquí podemos ver, por ejemplo, la dinámica espaciotemporal de la conectividad forestal. La conectividad forestal es muy importante, pensar que la vegetación ocupa más del 80% de la superficie de la tierra si nos la miramos en cubiertas. Lo digo porque ha parecido a veces la vegetación como muy residual, pero la vegetación, si nos miramos a nivel de cubiertas, es prácticamente todo vegetación, tanto la domesticada como la natural. Y la conexión entre los bosques es lo que también determina que las especies animales, porque la gracia de la vegetación es que también nos incluye todos los organismos que viven ahí dentro, porque esta vegetación es lo que ampara los hongos, las bacterias, los nemátodos y todos los animales que viven dentro de los bosques. Entonces, fijaros que algunas zonas, Monnegra, Monsec, pierden su conectividad, en zonas con más presión urbana, en cambio otras zonas del Perpilineo ganan en conectividad. Aparecen nuevos bosques también, están apareciendo nuevos bosques. Otra cosa es la calidad que tengan estos bosques. Pero todo esto nos genera una dinámica que nos ayuda a entender un poco estas problemáticas y esta salud, al final, ambiental de nuestros sistemas. Y con esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, a continuación va a intervenir el doctor Miguel Chillón, del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la UAB. El doctor Chillón, además, es miembro del Instituto de Neurociencias y del Valle de Brón Instituto de Reserca. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a presentar este tema, la terapia génica. Y la aplicación en humanos. A pesar de los avances, numerosos avances que ha habido en el siglo XX en diferentes ámbitos, bioquímica, genética, biología celular, etcétera, etcétera, y que ha provocado un aumento en la esperanza media de vida a lo largo del siglo XX y que estas tendencias espera que siga aumentando, que siga continuando durante este siglo actual, a pesar de ello, hay numerosos grupos de enfermedades que aún no tienen tratamiento efectivo. Entre ellos destacan enfermedades neurológicas o que afectan al sistema nervioso o enfermedades genéticas que aparecen en el momento ya incluso de nacimiento. Para conseguir tratar este tipo de enfermedades para las que, vuelvo a decir, no hay una terapia efectiva, han aparecido un grupo de terapias denominadas avanzadas, entre las que nosotros trabajamos está la terapia génica, que se basan, resumiendo a grosso modo, en que sean las propias células del paciente las que produzcan el fármaco. No venga un fármaco producido externamente y se le administra el paciente, sino que es el propio paciente el que produzca el fármaco. Gracias a la colaboración de muchísimos grupos, de numerosos grupos y también de empresas biotecnológicas, así como a la aplicación de disciplinas de ámbitos muy diferentes, en estos últimos 30 años se han generado alrededor o se han realizado alrededor de 2.500 ensayos clínicos en humanos y algunos de ellos actualmente ya están en fase comercial, no están todavía como ensayos clínicos, sino en fase comercial. El ejemplo más paradigmático es el de la atrofia muscular espinal, pero también están a punto de entrar los de hemofilia A, hemofilia B, o muy recientemente, pues las vacunas contra el coronavirus. Todas ellas, bueno, todas ellas, las de AstraZeneca, Pfizer, Moderna, las más comunes, están utilizando estrategias de terapia génica, material genético. Y también comentar que no solamente se aplican en humanos, sino que hay estrategias de terapia génica que, por ejemplo, aquí en Barcelona se han aplicado estrategias de terapia génica para tumores, para animales de compañía. ¿Cómo utilizar ese tipo de estrategias terapéuticas para un problema tan complejo como el envejecimiento? He comentado antes que era una de las cuestiones que había aumentado mucho la calidad de vida y, por lo tanto, es un reto para la humanidad en este siglo. Pues, antes que nada, comentar que el envejecimiento es un término relativo. De hecho, hay diferentes especies animales con una vida, pongamos el ejemplo del ratón o del perro, con una vida significativamente menor que la humana, y que a dos o diez años aproximadamente de edad para cada una de estas especies ya tienen síntomas de degeneración, ya sean nervioso, muscular, óseo, etcétera, mientras que a dos o diez años de edad en humanos, pues, está todavía, digamos, en fase de crecimiento o de potenciación de estas actividades en estos tejidos y órganos. Por lo tanto, ello sugiere que los procesos biológicos específicos, más que el paso del tiempo, tienen un papel importante en el envejecimiento cerebral, pero en este caso el envejecimiento sistémico en general. Aparecen dos tipos de preguntas. Una es, ¿existe algún tipo de control que regula este proceso de envejecimiento? Y dos, que es donde estamos trabajando nosotros, es, ¿qué sucede si estos controladores o factores claves que participan en este proceso de envejecimiento se pueden administrar, se pueden tratar en individuos ancianos? Para ello hay un experimento que es clave. En el 2014 se reportó que únicamente cogiendo el plasma de ratones jóvenes y administrándolos de manera repetida en animales viejos, se activaba la plasticidad cerebral, se mejoraba la formación de memoria, mejoraba el funcionamiento a nivel de corazón, de huesos, de músculos, y los animales estaban más fuertes, saludables, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos datos apoyaban que habían factores beneficiosos de rejuvenecimiento en el plasma joven. También se les suelen llamar cronoquinas. Y por lo tanto, creaba o abría un campo totalmente nuevo en el que decía que la edad biológica de un organismo o de un órgano como el cerebro no está escrita en piedra, sino que es maleable, se puede mover en una dirección o en otra. Hay varios de estos factores o cronoquinas, sirtuinas es uno de los más conocidos, también hay clotos, no voy a entrar en ellos, simplemente decir que los niveles reducidos de estas proteínas están asociados a una esperanza de vida más corta, a déficits a nivel neuronales, musculares, óseos, mientras que niveles elevados pues tienen efectos totalmente contrarios. Y que, como motivo de lo cual, pues han aparecido diferentes grupos que utilizan estrategias de terapia génica administrando estos factores o cronoquinas, con una sola dosis en animales que tienen el equivalente a 50 años en humanos, dejándolos sin más, sin hacer ninguna intervención más, hasta que tengan la edad equivalente a 70, 80 años, y analizando qué es lo que pasa a punto final. Y a punto final se observa cómo han sido capaces de revertir, de normalizar, estos serían animales ya viejos, revertir o prevenir la aparición de déficits cognitivos, pero también de rejuvenecer el perfil epigenético de estos animales en las células tratadas, o también de mejorar los problemas de fragilidad ósea o de osteopenia asociados a envejecimiento. Es decir, con una sola estrategia terapéutica es posible tratar múltiples problemas asociados a envejecimiento. Ello ha causado que numerosos grupos de investigación y empresas biotecnológicas estén trabajando en este tipo de estrategias, con la finalidad no sólo de aumentar la esperanza de vida, sino la calidad de vida, siendo este, y debido al aumento de la esperanza de vida, siendo este uno de los retos que la humanidad en su globalidad se tiene que enfrentar en este siglo XXI. Bueno, creo que ya, porque creo que damos mal de tiempo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bien, ahora sería el momento de hacer la mesa redonda, pero hay un pequeño cambio de programa. Vamos a dar paso al doctor Alberto Moreno. Alberto Moreno es Process Development Manager en IPRA Scientific, empresa farmacéutica, y él, bueno, va a apoyarse en sí mismo, ¿no? No vamos a tener ninguna presentación, pero el título de su ponencia me va a resultar difícil de pronunciar, pero es el gran salto de IPRA. Adelante. Buenos días. Yo, además de bioquímico, soy exalumno y exdoctorando de esta casa, de esta universidad, y hace 26 años me trasplanté a un pueblecito de la provincia de Girona, que se llama Amer, y me trasplanté porque allí había una empresa pequeñita, pero que hacía una cosa que a mí me interesaba mucho entonces, y a mí me interesa, que es vacunas. Esta empresa se llama IPRA. Hasta hace muy poquito era conocida en su entorno geográfico y en su entorno de actuación, que es la sanidad animal, pero recientemente esto está cambiando, os explicaré un poquito. Yo cuando empecé a trabajar allá, trabajaba con vacunas para animales de compañía, y cuando estaba allí haciendo mis cocinitas con virus caninos, empecé a trabajar con bacterias y me advirtieron que fuera con cuidado porque estas bacterias eran leptospiras y eran susceptibles de infectar personas y ocasionar una enfermedad importante. Entonces, tomamos nuestras precauciones y al cabo de poco tiempo empezamos a trabajar en el desarrollo de un kit de diagnóstico de Lismania. Tuvimos que continuar tomando precauciones. Pero el negocio principal de IPRA no son las vacunas de animales de compañía, sino que son las vacunas de animales de abasto. Así que un día mi jefe me dijo, te voy a cambiar la vida. Ahora, vacas. Y pensé, vacaciones. No, vacunas bobinas. Entonces, empecé a hacer vacunas, vacunas, y me di cuenta de que, por ejemplo, había el parainfluenza 3, que era un virus que podía afectar a las personas. Trabajábamos con estafilococos aureos, que puede también tener infecciones muy importantes, nosocomiales, por ejemplo. Y también encontramos, bueno, estuvimos trabajando con cepas de leptospiras que afectaban a vacuno. Después me tocó trabajar con ovejas y cabras y pensé, seguro que sale algo. Y sí, me tocó trabajar con clamidia abortus y en este caso fueron nuestras compañeras de laboratorio que tenían que extremar aún más las precauciones. Y a poco tiempo, a poco tiempo, empezamos a trabajar con la estrella, ¿no?, que eran los cerdos. Y cuando se dice, que lo hemos leído todos y lo hemos escuchado, que los cerdos se parecen mucho a las personas, fisiológicamente, la verdad es que si miras los patógenos que nos afectan unos y otros, se ve claro. Desde virus de Oyesqui, bacterias de la enfermedad que se suele llamar mal rojo, clostridius también, el costridium prefinges, que puede dar gangrenas, clostitrioides difíciles, que se ha comentado aquí, también puede pasar de un lado a otro. Y una vez más, leptospiras, también hay leptospiras para cerdos. Y después estaría como la joya de la corona de la zoonosis, que sería el virus de influenza. Aquí puedes encontrar virus de influenza, que pasa de humanos a cerdos, de cerdos humanos, de aviar al cerdo, y el cerdo es como una coctelera y mezcla las cepas, de todo. Tiempo después empecé a trabajar en gallinas, pensé, será más tranquilo, pero no, porque me tocó trabajar con salmonellas. Las salmonellas a las gallinas no les hacían prácticamente nada, pero ya sabéis, si van a parar al huevo y el huevo haces mayonesa, o haces una crema y te la comes, pues, problema. Y, por último, estuve trabajando también con peces y pensé, aquí sí que no. Pues sí que sí, porque estuve trabajando con vibrios y los vibrios también pueden infectar peces y si una persona se come un pez infectado, bueno, pues puede tener problemas de diarreas. O sea, que el concepto este de One Health, en este sentido, entre veterinaria y humana, pues yo desde las primeras semanas que estuve allí en la empresa hasta esta mañana, lo tengo presente siempre. Y en este background nos empezaron a llegar noticias de un coronavirus que seguramente era de origen zoonótico, que se estaba extendiendo como la pólvora, entonces, claro, todos pusimos la antena ya, el interés interno creció, empezamos a hacer pruebecitas, todas las pruebecitas nos salieron bien, dijimos, bueno, pues One Health, pues a por ello. Y por eso ahora IPRA se conoce un poco más, porque estamos haciendo una vacuna contra la COVID-19. Normalmente nos toma unos ocho años de media hacer todo el desarrollo de una vacuna. Aquí estamos intentando hacerlo en un año y medio, poniendo todos los recursos, horas y cansancio de todo, pero también con ayuda de la Administración. Este verano pasado empezamos ya la fase 1 clínica, ahora estamos en fase 2B, de momento todo va bien y si sigue así, pues a principios de año que viene quizá tengamos vacuna. Y este salto, de aquí venía lo del salto que hemos hecho de veterinaria a humana, que lo hemos hecho en un año, ha sido muy difícil, pues la verdad es que no ha sido tan difícil como salto, porque es que todo es lo mismo, todo es una salud. En toda esta historia, que ya estoy acabando, no he entrado, pues es imposible con este tiempo, en un factor muy importante, que es que muchos de esos problemas, zoonosis, vienen también generados por la propia actividad antropogénica. De hecho, bueno, el propio hecho de miles de millones de personas conviviendo en espacio y tiempo con miles de millones de animales, bueno, eso no es una bomba, son muchas bombas de relojería y de vez en cuando, pues alguna, pues explota. Y por último, me faltaría hablar de la tercera pata de lo de One Health, y solo haré una reflexión personal. Cuando yo llegué hace 26 años a IPRA, estaban muy contentos porque habían puesto una depuradora. Ahora, hay depuradoras por todos sitios, miles de plaques solares, los coches son eléctricos, tenemos contenedores de recogida selectiva hasta en el despacho del director general. Todo esto, pues bueno, igual son pequeñas cosas, ¿no?, pero yo creo que es como una semilla de que hay como una conciencia que va creciendo de una salud planetaria. Y ya está, eso es todo. Muchas gracias. Aprovecho para dar las gracias a todos los ponentes por haberos, digamos, ceñido mayoritariamente, pues a los tiempos, si bien terminamos con un poco de retraso. Tenemos pensado ahora, para aquellos que podáis continuar, pues dedicar unos minutos, no muchos, a una pequeña mesa redonda. Y, por tanto, voy a invitar a algunos de los ponentes a subir aquí a la mesa y debatir entre nosotros y también con el público presente algunos aspectos que yo, como moderador, voy a intentar, pues, sacar a la luz. Por tanto, voy a pedir a Laila Darvik, a Jaime Martínez Urtaza, a Agustín Nieto Galán y Fernando Salvador, que se unan a mí en la mesa. Y, por supuesto, pues vamos a intentar debatir un poco también con el resto de los asistentes. Muchas gracias. Gracias. Bien, pienso que, en general, pues hemos visto que estamos todos conectados en el tema One Health. Ha sido muy positivo esta sesión para aflorar el capital investigador que todos atesoramos desde distintos ámbitos y vemos la necesidad de seguir colaborando en ese aspecto. Yo creo que esto es solamente el principio, ¿no? Hoy, como día en que presentamos esta plataforma One Health a nivel estatal, pienso que es un punto de partida que, ciertamente, en los próximos meses y años va a marcar, pues, nuestra colaboración. Voy a empezar haciendo una pregunta provocativa y que va en la línea de lo que hemos hablado esta mañana. La primera pregunta es, ¿qué hemos hecho mal en la gestión del planeta como especie? ¿Qué hemos hecho mal? A ver si alguien se atrive. A responder a esta pregunta. El público está invitado también, ¿eh? Yo creo que la calificación de malo o bueno no es una buena manera de empezar, diríamos, ¿no? O sea, con perdón hacia el moderador, diríamos. Estas cualificaciones responden a diferentes percepciones históricas de lo que es la naturaleza, los límites en los que podemos explotar la naturaleza, responden a diferentes culturas con diferentes sensibilidades y visiones del mundo. Con lo cual hay una contingencia siempre temporal, espacial y cultural inevitable que hace todavía más complicado el problema, digamos, ¿no? Y que está estrechamente ligado con la enorme dificultad que tenemos para gestionar la globalización actualmente. O sea, creo que estos adjetivos, por ejemplo, voy a poner una anécdota, ¿no? O sea, todos los que han sido padres o lo son, seguramente han llevado a los niños a un acuario, ¿no? Un fin de semana, para mostrarles las maravillas de los peces tropicales que están en las peceras, ¿no? Los tiburones, etcétera. Y después, cuando la familia vuelve a casa, va a comer probablemente un besugo al horno o una… Es decir, es una anécdota, si queréis, frívola, pero al mismo tiempo responde a esta paradoja de qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Exhibir a los animales en cautividad en forma de espectáculo para entretenernos y al mismo tiempo comérnoslos, torturarlos en los mataderos y explotarlos de manera sistemática. Las cualificaciones éticas de todas estas actitudes son contingentes, son plurales desde un punto de vista cultural y han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Recordar, por ejemplo, cuando las ramblas estaban llenas de tiendas que vendían animales, ¿no? Y que yo recuerdo, volviendo de Inglaterra, escandalizaba a los ingleses que todavía en ese país exótico del sur de Europa se vendieran animales por las calles, diríamos, ¿no? Bueno, desgraciadamente, la complejidad en el tiempo y en el espacio es parte del problema. Y lo siento, he de haber empezado por aquí. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, sí. Yo, en conexión con… en parte con la conexión con lo que se ha comentado, ¿no? Y escuchando, pues, muchas de las contribuciones de hoy. O sea, estos días cuando me preguntan, como en la salida de esto de Lancet y me llaman periodistas y me preguntan, ¿no? Y qué se puede hacer o si se ve el futuro de una forma positiva. Bueno, yo creo que en gran medida parte del problema es querer vivir en una sociedad que es imposible, es insostenible. Y cambiar algo que es necesario porque es insostenible y sin saber cómo cambiarla, ¿no? Y siempre que el lado malo, por eso me llamaba la atención el comentario del medioambiente de los pobres, ¿no? O sea, porque estos son los que siempre la pagan. O sea, cuando vamos a hablar de todas estas soluciones futuras, siempre son los más vulnerables los que están sufriendo más pues todos los impactos del cambio climático, por ejemplo, y de la salud, y además los que no pueden afrontar un cambio social que va implicado o que es necesario para cambiar la estructura económica y buscar otro futuro, ¿no? Entonces, a mí llega un punto en que dices, pues es que es muy difícil encajar todas estas piezas y ser positivo a la hora de un futuro más sostenible y con menos impacto para la salud, para el medioambiente y a todos los niveles. Y yo creo que varios de los comentarios que se han hecho aquí son críticos, ¿no? Un comentario relacionado a la ciencia y la desconexión entre la ciencia y la política, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esto es esencial. Y yo me siento cada día más aislado. O sea, en vez de sentirme cada día más integrado, mi sensación es que nosotros cada día estamos más aislados. Y en parte de este aislamiento a veces nos cuesta con los estudiantes, que al mismo tiempo ven el trabajo científico como algo para ellos ya cada día más poco atractivo, porque es como una desconexión también, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que tenemos mucho trabajo por delante, sobre todo las nuevas generaciones, para intentar introducir cambios que realmente puedan ser efectivos, ¿no? Y que sean medibles y que realmente conlleven a un futuro mejor para todos. ¿Alguien más quiere intervenir? Yo quería añadir como veterinaria, ¿no? Yo creo que la especie, el problema que tenemos actualmente de la globalización es que la especie invasora somos nosotros del planeta Tierra. Somos muchos millones de personas que también hemos de comer y, por lo tanto, el tema de la producción animal es un tema que se han de producir los animales para consumo. Lo que sí que es cierto es que lo que se tendría que trabajar más y que cada vez también se está implementando más, son producciones más sostenibles, con una producción animal menos intensiva y procurando también el bienestar animal. Porque si producimos animales con mejor bienestar, van a estar más sanos y también esto va a repercutir en la salud humana. Por lo tanto, es un problema muy difícil, ¿no? La pregunta esta es como la pregunta del millón, ¿no? Que si la encontráramos, solucionaremos el problema. También hemos de tener en cuenta que en el mundo hay mucha población que está distribuida de forma muy poco homogénea, sobre todo en países asiáticos y allí, claro, el tema de la cultura también son culturas muy diferentes y lo que nos sirve en Europa puede ser que no se pueda trasladar en otros países con otras culturas. En Asia, la sobrepoblación es, bueno, es el continente más hiperpoblado del planeta, por tanto, y también son los productores máximos de ganados de todos los tipos, un vacuno, porcino, avícola y, claro, y viven en conjunto, en estrecho contacto con una gran población de humanos. Y aquí, por eso, el riesgo de que las nuevas enfermedades ozonosis emergentes ocurran en estos países más poblados. Básicamente, era esto lo que quería añadir. Solo a ahondar un poco en el tema que ha comentado Jaime, es que hemos hecho algo mal, bueno, yo creo que es evidente que hemos hecho algo mal, porque estamos viendo los ejemplos. El problema es que esto es debido a un modo de vida que ya tenemos como muy asimilado y que va a ser difícil de cambiar. Y también yo creo que uno de los problemas es que cuando se toman decisiones de cómo se tiene que cambiar este modo de vida, pues está hecho desde, fundamentalmente, los países desarrollados y no tiene en cuenta cuál es la realidad, a veces, de los países menos desarrollados. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a un área muy poco desarrollada económicamente que tiene que reciclar cuando su problema fundamental es si va a tener comida ese día? Entonces, que abordar este tema a nivel global es muy complejo, porque hay muchas partes del mundo que sus problemas prioritarios son otros, aunque van a sufrir los problemas del cambio climático, pero sus problemas más acuciantes en ese momento son otros. Yo quería añadir una cuestión relacionada con esta división entre el científico o la científica y el político, ¿no? El experto y el político. Yo creo que la palabra político la tenemos muy devaluada pensando sobre todo en los políticos profesionales que ejercen cargos en democracias liberales o en grandes dictaduras, si pensamos a nivel global en el mundo. Y olvidamos un poco la tradición casi de la filosofía griega de que todos somos animales políticos. Es decir, nosotros con nuestra profesión también ejercemos la política en el día a día. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con qué tipo de valores comunicamos a la sociedad. Ahora, por ejemplo, el compañero comentaba la dificultad de comunicación con los estudiantes, la dificultad de ilustrar o informar a la población sobre determinadas cuestiones de salud pública muy importantes. Por ejemplo, la pandemia ha puesto en evidencia esta cuestión. Es decir, de hecho, nuestra profesión es una profesión profundamente política, pero lo es cualquier persona. Y ahí tenemos, no podremos seguramente cambiar grandes cosas, pero sí que podemos tener una sensibilidad, una posición ante el mundo mucho más ética, mucho más reflexionada en los pequeños ámbitos de actuación que tenemos. Es decir, yo creo que el científico o la científica, el experto, es un político y al mismo tiempo, por qué no, un activista, cada cual en la medida de sus posibilidades y en la medida de su ideología. Y esto es una cuestión muy personal, ¿no? Pero hay una parte de compromiso nuestro con la sociedad que creo que es fundamental, ¿no? Y que a veces esta especie de mundo académico hipercompetitivo, neoliberal, de construcción de currículums ad infinitum, para conseguir un éxito que al final siempre es muy efímero, nos hace olvidar que nuestro conocimiento, de hecho, está al servicio de las personas en las que podemos influir. Por ejemplo, en clave universitaria, yo creo que el trabajo con los estudiantes es muy importante, el trabajo con las nuevas generaciones de estudiantes, que están muy sensibilizados, por ejemplo, en cuestiones ambientales, también en cuestiones de género, por ejemplo. Yo diría que los grandes temas en estos momentos de la generación joven es cambio climático, feminismo, dos temas que para nuestras generaciones eran muy difíciles, casi inexistentes. Yo personalmente he crecido casi en el paradigma, todo eran clases sociales y problemas, movimientos sociales y luchas políticas en claves que las nuevas generaciones ya no comprenden. Entonces, hay un trabajo ahí muy importante a hacer, muy modesto por parte de cada uno de nosotros, muy difícil un cambio importante, pero tenemos un cierto poder político sobre colegas, estudiantes, amigos, familiares, grupos de personas que nos piden conferencias, que nos piden consejo porque nos identifican como expertos, es decir, el experto tiene que estar al servicio de una sociedad democrática y creo que eso es fundamental de cara al futuro. La suma de miles y miles de expertos y expertas en todo el mundo que tomaran conciencia quizá cambiaría un poco la tendencia, aunque yo sigo siendo pesimista en este sentido. Como decía el compañero, hay una serie de cuestiones estructurales muy, muy difíciles de cambiar. Me gustaría dar la oportunidad por si alguien de los asistentes quiere hacer alguna aportación. Sí, andaban. Una cosa sobre los estudiantes precisamente porque igual ellos también nos envían mensajes que tenemos que escuchar porque hablando hoy del One Health y de todas las intervenciones o muchas de las intervenciones han sido como controlar mejor las enfermedades de los animales domésticos, como prevenir el paso de animales domésticos a los humanos y haciendo cosas que me parecen increíbles porque los que me conocéis yo estas cosas pequeñas no las acabo de entender. Trabajo con organismos más grandes. Pero mis estudiantes de biología ambiental hacen una asignatura en primero y justo vienen de bachillerato, aún no los hemos influenciado mucho y tienen un perfil de biología ambiental, por lo tanto son así, hippies y cumbayas. Pero hace 12 años, cuando pedí la lista para ir de prácticas y quedarse a comer, había tres vegetarianos y un vegano y ahora creo que hay, el último año eran de 60, 35 entre vegetarianos y veganos. Claro, como digo, no es representativo, pero igual para One Health plantearnos tener menos animales domésticos y más biodiversos, si vais a una exposición que hay en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona que se llama Ciencia Friccio, hay cosas muy raras para mí. Pero hay una que muestra los intentos de generar una sola especie humana con el nazismo, que por cierto no funcionó, y debajo lo que ha pasado con los bovinos. Entonces vale la pena mirárselo. O sea, una de las cosas que hemos hecho mal a lo mejor es simplificar tanto las especies y la diversidad de los animales que nos comemos y comernos tantos animales. Igual los alumnos nos están indicando esto, que igual una de las posibilidades es reducir la población de animales domésticos en el mundo y no hace falta que nos hagamos todos vegetarians o paganos porque esto ya tiene que ver con cuestiones más filosóficas o nutritivas, pero reducir seguro el nivel de ingesta de carne es una de las cosas que no sé, que igual podríamos empezar a hacer. A ver, por la alusión casi de como veterinaria, sí que es verdad que el consumo de carne de origen animal está muy concentrada en países ricos, sobre todo Europa y América, y no está homogéneo en otros como podría ser África. O sea, que se producen muchos animales, pero esta carne se distribuye de forma no equitativa. Lo que es importante es, sí que se puede reducir el número de animales producidos, sobre todo de especies muy prolíferas, y conservar un poco más la biodiversidad dentro de cada especie animal, pues con las distintas razas. Esto es una estrategia también que se está trabajando para crear biodiversidad o diversidad dentro de una misma especie animal, que es muy importante. El tema de ir incrementando también las proteínas de origen vegetal, está muy bien, pero es que tampoco tiene un riesgo, porque para producir más proteína vegetal tienes que plantar estos vegetales en zonas, como el aceite de palma o tal, y también favoreces un poco la deforestación o cultivar, quitar cultivos más autóctonos para producir este tipo de producciones. De hecho, el tema económico o comercial es lo que también favorece el cultivo, el plantar un tipo de vegetación u otra, también influye mucho. Como en Málaga pasa, por ejemplo, ahora se están quitando todo el olivo, la parte de olivar, plantando los aguacates, que da mucho más dinero y tal, y con esto lo que haces es un empobrecimiento de todo el terreno. O sea, que hay que ir con cuidado también con fomentar la proteína vegetal, que por una parte, yo estoy de acuerdo, se ha de fomentar, pero también hay cierto riesgo en poder no controlar bien dónde se van a cultivar estos vegetales, porque también piensa que todo lo que se deforesta pone en contacto más la población humana, en determinadas zonas africanas, con la fauna salvaje. Y eso también se ha visto que favorece también el riesgo de poder haber salto de especie y de aparición de nuevas zoonosis, como ejemplos generales, más que nada. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación desde su visión personal? Sí, Jordina. Sí, yo quería decir una cosa que me preocupa desde hace bastante tiempo. Estamos en la universidad, estamos hablando de investigación universitaria, de alumnos universitarios, pero yo creo que como no salgamos de la universidad para irnos a la formación básica de nuestros pequeños, tampoco lo vamos a conseguir. Yo lo he vivido, como eran las clases de ciencias naturales en mi época, como son ahora. Se ha perdido cantidad de información de cómo es el mundo, cómo funciona el mundo natural. Y esto lo tendríamos que recuperar, creo yo, porque si yo lo que no conozco me cuesta mucho valorarlo. Y si me pasa a mí, pues entiendo que le debe pasar a toda la gente. Si nuestros pequeños no aprenden un poco lo que sería natural, no lo pueden valorar. Entonces yo creo que un mínimo conocimiento de la tierra y de los seres vivos encima de la tierra y luego el resto, todo combinado pero que no falte esta parte, es importante. Desde mi punto de vista sería fundamental que recuperáramos una mínima formación en entorno natural pre-universitario. Permitidme, antes de pasar la palabra a Paco Lloret. No podemos estar más de acuerdo en que es muy importante que la estrategia One Health no se quede dentro de las aulas universitarias ni dentro de esas paredes. Justamente lo que queremos intentar con esta plataforma es que llegue, digamos, a la sociedad, al público en general y evidentemente parte de ese público también es la gente más joven, también en secundaria, en primaria y en todos los estadios de la educación. Aquí hemos visto un ejemplo muy elocuente de cómo puede llegar la ciencia a los estudiantes pre-universitarios, en el caso, por ejemplo, del proyecto Micromón, que fuera de Cataluña se llama Micromundo, y que es una forma excelente de implicar a la gente joven en ciencia y en el conocimiento de la naturaleza. O sea, que pienso que vamos en la buena línea. Bueno, yo quería volver a la pregunta inicial, ¿qué hemos hecho mal? Yo estoy de acuerdo en el doctor Nieto, ni bien ni mal. Lo que hemos hecho ha sido muchas cosas, pero muchas, ¿eh? Y quizás demasiado focalizadas. Y en parte hemos hecho muchas cosas por contextos culturales, históricos, totalmente de acuerdo. Tenemos una visión muy sesgada de lo que es el mundo, y cuando hablamos del One Health lo incluyo, y de la perspectiva ambientalista y de la salud, muy sesgada por lo que es la cultura occidental, liberal, llamadla como queráis, vosotros lo pondréis el nombre mejor. Todo lo que estamos hablando suena a chino, seguramente, para la mayoría de los humanos, que tienen otros contextos y que el concepto de sostenibilidad y demás es un artefacto cultural, como tantos otros que hemos generado nosotros. ¿Qué hemos hecho? Pues lo que es lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo es una regulación. Hemos, la capacidad tecnológica y cultural, y todo junto, nos ha llevado a disponer de una cantidad de energía y la hemos gastado, normal, lo hemos gastado. Y eso es lo que ha hecho esta modificación brutal del entorno. Lo que se está produciendo es una regulación, como todas las poblaciones naturales. Hemos crecido tanto, hemos usado tantos recursos que empiezan a ver los efectos colaterales. El medio ya tiene sus límites, eso lo sabemos, y aparecen por aquí y aparecen por muchos sitios. Eso es lo que está pasando. Entonces, lo que nos estamos haciendo es regulando. Lo regulamos a partir del conocimiento. Y aquí abogo a favor del conocimiento porque es lo que tenemos que hacer en esta casa. Y hemos de ser conscientes de que el conocimiento es ambivalente, porque parte del problema viene del conocimiento. Y ese mismo conocimiento es el que ahora se da cuenta de esos límites. Entonces, hemos de ser, y muy en la línea, que decías tú, que somos hombres políticos y hemos de tener esta contextualización humanitaria o humanista, o llamadle como queráis. Pero también hemos de pensar que no todo el tiempo pasado fue mejor. Perdona, pero no estoy de acuerdo contigo desde el punto de vista personal. Tendrías que ver la educación que me dieron sobre el medio natural en la escuela. Yo aprendí lo poco que sé en la universidad, no en la escuela, de lo que es el medio natural. Yo no sé tú, pero yo eso ya os lo puedo decir. Y ya está. Sí. Bien, habéis comentado, todo lo que habéis comentado, de hecho, va encaminado a la necesidad de transformar nuestras sociedades. Y esto es un tema estructural, como se había dicho. Por tanto, eso solo es únicamente posible mediante la gobernanza. No hay más. Si realmente hay que cambiar nuestra sociedad, si realmente desde jóvenes ya tienen que crecer con otros valores que permitan que a la larga esto se vaya transformando, nuestra cultura o cómo nos relacionamos con el medio ambiente y con la gente de nuestro entorno, solo hay una forma. Hay que hacer políticas encaminadas a ello. Un ejemplo, a mi entender, es bastante tonto, pero que a mí aún me choca. Como os he dicho, hemos hecho aportaciones, algunos documentos que ha presentado el Gobierno a Consulta Pública, precisamente con esa idea de ir introduciendo esos elementos que consideramos que hoy en día son necesarios para avanzar. Ya hay algunos documentos que aún he visto hoy en día cuando hablan de temas de salud. Únicamente parece que el estado de salud de una persona depende de lo que haga esa persona. No, no. En escuelas e institutos se imparten estos programas sobre salud. ¿Qué hablan? La nutrición, el ejercicio. Es cierto, son cosas importantes, pero eso solo ayuda a la salud personal, no a la salud del colectivo. Es que hemos perdido la visión de que nosotros formamos parte de un colectivo y en ese colectivo no solo hay personas, sino que también hay animales, está el medio ambiente. Y eso es lo que hay que luchar. Y de alguna forma, la idea de esta plataforma no es tanto poner en el centro la necesidad de trabajar colaborativamente, porque ha quedado patente en esta jornada. Ya lo estamos haciendo. La gente que se dedica a la investigación ya lo está haciendo de forma natural. Nadie se lo ha tenido que decir, conociese o no, el concepto One Health. Lo que es necesaria esta transdisciplinaridad es cuando se abordan las políticas que van encaminadas a preservar la salud de la población, cosa que no se está haciendo. Y esa transdisciplinariedad se hace en el ámbito científico también de unas áreas determinadas. No he visto ningún economista aquí, porque los economistas actualmente no saben ni lo que es este concepto. Y eso es fundamental, porque ellos tienen también que integrarse. Y esa es la idea, fundamentalmente, de la plataforma no solo colaborar entre nosotros, sino que de alguna forma poner en el centro esas dificultades que tenemos y que hay que abordar. Hay que empezar, si más no, a hablar de ellas, porque si no se hablan, es que nunca avanzaremos. Sí, vamos a dar un par de intervenciones más y luego iremos concluyendo el acto. Sí, Fernando, por favor. Gracias y felicidades por la organización de la jornada. Yo quería decir una pequeña reflexión también con varias ideas que han ido surgiendo, sobre todo en estas tres últimas intervenciones, y es que sí que realmente hay una obligatoriedad o una necesidad de educar a la población y de educarla fuera del ambiente universitario y que es necesario que desde el mundo científico intentemos aportar todo lo que sepamos, como bien se ha dicho, para que tire adelante esta educación. Ansela hablaba de que parece que los alumnos nos indican algo, nos indican por ese cambio de comportamiento, por ejemplo, de que les salen mucho más veganos o vegetarianos veganos que hace unos cuantos tiempos. Y a mí eso también en ocasiones me preocupa. Es decir, yo creo que la sociedad actualmente, o Jordina decía que la visión que tenían los niños del medio natural, del medio vegetal y el mundo animal, hace unos años es muy diferente a esta. A mí me preocupa que la sociedad vaya hacia un mundo o una visión del medio natural muy Disney, muy animalista, muy del animal, no sé si me entendéis cuando digo el animal Disney, ¿no? Y esto es preocupante y lo decía también Mercé Martí con el tema de la legislación. Y no querría sacar ahora un tema, pero está en audiencia pública el anteproyecto de ley de los derechos animales en el cual nos plantea una necesidad de colonias de gatos en todos los municipios y defenderlos. Yo no sé si se han planteado una perspectiva de una sola salud, que hayan colonias de gatos por todos los lados y que tengamos la obligación de pagar estas colonias de gatos. Y me da este miedo de esta visión animalista, de la naturaleza, del medio entorno, que yo creo que van bastante en contra de esta visión de One Health que deberíamos tener desde una perspectiva más científica. Y por tanto, nosotros tenemos que colaborar en esta, en cambio, en un poco esta visión Disney del mundo animal y del medio ambiente general. Sí, creo que... ¿Antonio? No, es que ha salido otra cuestión, la de los animales. No es mi especialidad, pero Animal Studies es un gran tema internacional a nivel académico y creo que va a ir a más. Incluso hay mucha gente que se está planteando la agencia de los animales, los animales como actores, digamos, relevantes. Ya sé que veo unas caras ahí de consternación. Bueno, pero esto es parte de la reflexión de que, de hecho, nosotros hemos construido una imagen de la naturaleza supuestamente separándonos de ella, cuando nosotros estamos dentro de esa naturaleza. Es decir, el replanteamiento de cómo vemos a los animales es parte del problema, al menos a nivel teórico, a nivel académico, está ahí. Eso a la práctica, ¿qué significa? A lo mejor, pues, un proyecto de ley concreto de un país, la idealización. Igual que idealizamos los parques naturales de una naturaleza prístina que nunca ha existido, íbamos de visita un fin de semana, de la misma manera hemos idealizado la belleza de los animales. Es decir, evidentemente el tema es muy complejo, pero animal studies es un gran tema en estos momentos. Y, de hecho, hemos pasado buena parte de nuestra historia en convivencia muy íntima con los animales. Es una cuestión importante de no tener en cuenta. Y el factor cultural de nuestra relación con los animales es más viva que nunca en estos momentos. Los pet studies, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos millones de personas gastan en el mundo occidental más dinero cuidando sus mascotas que intentando solucionar problemas graves de desigualdad social, por ejemplo, de gente que está viviendo en la calle en la mayoría de ciudades del mundo desarrollado, digamos, ¿no? Y relacionado con los economistas, yo creo que sí que hay economistas que están replanteando algunas de estas cuestiones. Yo creo que ese pensamiento único neoliberal con la crisis financiera del 2008 entró en crisis. Si vemos, por ejemplo, cómo la Unión Europea ha intentado gestionar a nivel económico la pandemia, bueno, la austeridad va a volver dentro de uno de dos años, muy probablemente, pero al menos ese discurso neoliberal eufórico de la crisis financiera del 2008 es insostenible en estos momentos. Yo creo que eso es parte del tema, ¿no? Y que, bueno, están los economistas del decrecimiento, algunos trabajan en el ICTA, es un tema muy controvertido el del decrecimiento, pero el crecimiento continuo y el único indicador económico, el PIB, parece insostenible, lo comentábamos también aquí, ¿no? O sea, yo creo que en la economía va a haber también un debate muy interesante y que seguro que hay economistas que pueden aportar cosas. Yo quería añadir el tema de la idealización de los animales, de la producción animal. Es verdad, nosotros en veterinaria también estamos viendo un cambio, ¿no?, de la generación de veterinarios que todos quieren hacer clínica de pequeños y la parte de producción no se quiere dedicar nadie porque, claro, es que está mal visto o el sufrimiento animal que va a tener que ir a mataderos, pero es que todo esto es imprescindible si queremos dar de comer a tantos millones de personas en el mundo. Porque con la proteína vegetal no se puede suplir las demandas de proteína que necesita el planeta y además no tiene la misma calidad la proteína vegetal ni se asimila igual que la proteína, los nutrientes y las vitaminas que tiene la carne animal, nunca te la puede cubrir la vegetal. Siempre tienes que ir con suplementos de pastillas y todo este... Bueno, la gente vegana que toma muchísimos complejos vitamínicos porque no toman leche, no toman huevos y no comen carne. Somos nosotros animales omnívoros y necesitamos implementar nuestra dieta que sea equilibrada. Esto no quita que la producción animal se tenga que producir en animales en las mejores condiciones de vida y que se parezcan más a su hábitat natural de estos animales. No se pueden producir miles de cabezas de porcino en granjas en la China que son de cinco y seis plantas como rascacielos. Los animales, eso no es una calidad de vida. Ni tampoco la carne que sale de allí no es saludable para las personas. Porque han de estar súper tratados, multitratados con antibióticos porque se mueren de cualquier infección. Por lo tanto, yo creo que siempre hay el punto medio. El punto medio es el punto más adecuado. Ni los extremos siempre son malos. Y insistir en esto, que los animales se han de producir bien, en buenas condiciones, el bienestar animal. Nosotros, de hecho, llevamos más de cinco años ofreciendo un curso para bachillerato que se llama el bienestar y salud y bienestar animal, claus para la nuestra salud. Donde ya enseñamos y llenamos cada año las claves del One Health y por cómo se han de producir los animales, qué enfermedades nos pueden transmitir. Y, de hecho, todos los estudiantes acaban encantados. Y es una forma también de educar, de llegar a la población preuniversitaria. Y referente a nuestro máster, que desde el 2016 fui llamando a las puertas de todos los hospitales para tener profesionales también del ámbito de medicina humana, veterinaria y medioambiental. Y cuando les explicaba a los médicos era, perdona, primera noticia. No se conocía el 2016 todo este término. Bueno, pues nosotros llevamos muchos años trabajando y teniendo estudiantes internacionales que la gran mayoría de ellos son veterinarios, que son los que tenemos más el concepto asumido de que One Health, la interacción persona, animal y ambiente, es imprescindible controlarlo conjuntamente. Y también tenemos ahora cada vez más estudiantes de biología, biociencias, biotecnología, ingenieros. Lo que nos falta todavía es que los médicos, la participación de médicos que tengan la concienciación de formación en One Health todavía es muy, muy baja. Y esto se debe ir trabajando y a nivel político también, pues, hacer más propaganda o más de la necesidad de esta formación a nivel de preuniversitario, universitario y profesional también. Muchas gracias a todos. Lo lamento, pero debemos cerrar aquí esta sesión. Muchas gracias a todos los participantes, a todos los asistentes. Creo que esta sesión nos da una nueva mirada, que es la mirada One Health, en nuestra actividad. Y espero que en el futuro podamos celebrar más sesiones como esta en esta universidad. Muchas gracias. 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 Gracias.